Ana María y Nathalie Bava ¿Qué diferencia? Empecé al programa con este tipo de música Señoras y señores, sean bienvenidos El último episodio de Rado Redonda de este primer semestre del 2013 No sé, está muy festivo la vaina, ¿no? Pero antes de empezar a presentar a los invitados Hoy tenemos de nuevo, tenemos un nuevo invitado Tenemos a la gente que ya ha venido y que ha estado con nosotros Pero Leo, quería preguntarle con la bienvenida Muchas gracias ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando La Pecosa del señor Pastor López Hoy hay que aclarar a los oyentes que toda la música del Radio Redonda Es inspirada en Pecoso Castro Correcto Gracias al señor Gregorio Peñalosa Que le doy la bienvenida, Gregorio, ¿cómo vamos? Hola, no, aquí Ay, ahí sí, ahí sí, habla bien Se pone serio el hombre y todo Ahí sí se pone serio ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Feliz con este inicio musical Con Pastor López y La Pecosa Y pues claro, decíamos que todo Pecoso Busca que su descendencia también sea Pecosa Entonces el Pecoso le dedica a todas sus Pecosas esta canción Pastor López, gran ídolo en la zona cafetera Venezolano él, de un peinado bastante voluminoso De la zona cafetera, Pecoso de Manizales Todo, todo se relaciona Parientes podrían ser, sí Todo se relaciona, entonces no, pues disfruten la Pecosa Ya que veo que usted tiene ahí la relación de, 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 la referencia de cada canción Entonces ya cierra Sí, además que obviamente pues Gregorio es el que nos va a dar la introducción a cada Él nos va a guiar A cada canción, o sea, el porqué de cada canción Claro, por supuesto Sebastián Ramírez, ¿cómo vamos? Bien hermano, gracias ¿Qué ha pasado? Nada, todo bien Ah bueno, si quiere la bienvenida, muchas gracias Feliz de estar acá, gracias Hoy cero frescos, ¿no? Pero es viernes Pero atípico Oye, que claro, la gente que no lo estamos grabando el sábado en la mañana Sino el viernes en la noche Así que no esperen mucho Sí, sí, esto lo vamos a hacer rapidito para salir de una Pero triste también, ¿sabe? ¿Por qué? Porque es el último programa de la temporada Y qué falta, los vamos a extrañar Pero tenemos que descansar también Sí, no, merecidísimo Pues más que nosotros, hay que dejar descansar a los oyentes de nosotros Muy bien A los 3, 4 que tenemos, pero igual Pero tenemos Pero tengo programa Pero tengo programa Pero tengo programa Perdón, eso es como el partido de millonarios el lunes festivo a las 3 de la tarde Pero tenemos fútbol Pero el lunes festivo por lo menos Qué horror Pero bueno Es más, yo prefiero el lunes festivo 3 y media y no viernes 7.45, toda la vida Juan Sebastián Morales, ¿cómo vamos? Bien, muy bien Repite usted hoy, ¿no? Sí, repetir para cerrar, ¿no? Ya las botellas de Aguardiente no caben en este estudio Hay que avisarle a la gente que le gané la apuesta Bueno, Falcao ya había jugado, sí jugó Champions League Muy bien Yo creo que la gente estaba a la expectativa así de saber quién había ganado la apuesta ¿Y qué era lo que hemos apostado? Dos botellas de colombiano No, una botella de whisky está grabado, señor Dos litros y medio Y está grabado, así que Antes no dijo que un refajo Pero por Dios Un litro de colipola Sí, pero bueno Hoy tenemos un invitado muy especial Importado, prestado temporalmente por RCN Radio El señor Lucas Escobar, santofereño de corazón Lucas, bienvenido a este Radio Redondo Por lo de Pecosa También Yo sé, todo el mundo se pone nervioso cuando Es que ante tanta gente, por favor O sea, tantas eminencias aquí Ah, bueno Pero no, eminencias, no No, no, no No alcanzamos todavía ¿Cómo vamos, Lucas? Bien, bien, aquí, juicioso Por fin viniendo acá a acompañarlos Muchas veces me habían invitado No había podido Sí, sí, sí Total No, pero no, por favor Pero es una cuestión económica Sí, sí, sí Pero nada que no se pueda arreglar así Con un par de cervecitas Sí, claro Además Ese pase se negocia con cervezas Sí, sí Menos mal Menos mal Entonces, ¿cuánto costaría ¿Cuánto costaría Falcao con whisky o con cerveza? No 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 nos alcanzamos a tomar todo eso No nos alcanzamos a tomar todo eso Hay que decirle a los oyentes Que Lucas es el director de una página muy importante para la hinchada Santa Fe Que es misantafe.net Sí Eh, pues pueden consultar Tiene muy buenos cronistas Empezando por el señor William Rincón Eh, yo que espero traer un día de estos Sí, claro, claro Porque William, si nosotros hemos conocido personas ácidas Él es cáustico Sí, un poco Una maravilla Pero es un tipazo Ha sido batería el hombre Seguro Pero bueno, Lucas Bienvenido, Lucas No, súper hincha de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, sí Rojo, amor Y contento, me imagino Con esa campañota Sí, hombre Igual, igual Eh, esperando a ver ese partido con Olimpia Que va a ser muy, muy, muy duro Sí, sí, sí Muy duro Todavía no me atrevo a decir nada Pero, pero ojalá, ojalá se nos dé Sí, sí, sí Pero bueno, y precisamente Pues lo invitamos Porque el primer tema que vamos a manejar hoy Es esa gran campaña Que está haciendo Independiente Santa Fe O Santa Fe Porque creo que ya Independiente, ¿no es? Sí, es Independiente Santa Fe Sí, es Independiente Santa Fe Ok Ahora es S.A. Ah, perfecto No, esa sí no me la sabía Eh, y es el hecho de que, bueno Precisamente, tras el título que obtuvo En la apertura del año pasado Eh, pues, no clasificó en el finalización Pero bueno, digamos que yo creo que Los jugadores también se tomaron Como un pequeño escaso Sí Ya habían cumplido la meta Pero Santa Fe este primer semestre Del 2003 se arrancó con toda Que no estuve de acuerdo con ese descanso Que se tomaron los jugadores Pero bueno Se suele pasar Sí ¿Por qué no está de acuerdo, Lucas? No, pues, hombre Tienen que ser profesionales O sea, estar ganando siempre O sea, querer ganar siempre Yo tengo un paréntesis El hincha de Santa Fe se está volviendo Muy exigente Sí Muy exigente Pero eso, a mí me parece que está bien Me parece bien Pero es peligroso en cierta medida Sí No, a mí me parece es cuando se crecen un poco Bueno El santafereño no es crecido, ¿no? Exacto Y bueno Yo lo digo No solo por Santa Fe Sino por cualquier equipo Un hincha crecido es Jardísimo Sí, sí, sí Obviamente, pues, uno entre los amigos Molesta, friega la vaina No sé qué Pero Me gusta eso Lo que usted dice, Juan Sebastián De que el hincha de Santa Fe Es una compañera A Marruecos Al Mundial de Club ¿No es en Turquía? En Turquía Marruecos En Turquía Clasifique primero y hablamos No, no, no Por lo agrandado Importante también decir que Le faltó decir Perdón, Gregorio Le faltó decir que nacionalicemos a Omar Pérez Para la selección Aparte, si es Santa Fe O independiente de Santa Fe Lo importante es que ya dejó de ser Santa Fecito lindo Ya no es Pachito No, pero para sus hinchas Siempre será Santa Fecito lindo Mire que casualmente Hace un par de semanas Hubo una columna en misantafe.net también Hablando del Santa Fecito Causó mucho revuelo entre los hinchas Insultos Por cantidad Como en todo lado Porque decían que el Santa Fecito Es una institución Que eso no significa que sea pequeñito ni nada Estoy de acuerdo Que es de cariño Y que el Santa Fecito Va a estar de por vida Y yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Es como quitarles el león Sí, sí, sí O sea, eso es una vaina Monaguillo, sí Eso no muere Exacto Y exacto Y el Santa Fecito Como tal no es Como de significado Que es pequeño Sino es como Cuando uno le dice A la mamamita No sé O a la novia Cariño O a la novia O a la chiquita Sí, una cosa así No sé ¿Por qué río? No ¿A usted le dicen chiquito? ¿Le dicen chiquita? ¿Sea usted? ¿Chiquita? No Chiquitita Dime por qué Pero bueno Lucas, le quería preguntar Para usted Que conoce tanto el equipo Que pues obviamente Conoce mucho también A los jugadores Al técnico Que pues que obviamente Cuando llegó a Santa Fe No tenía un nombre Era conocido dentro de Santa Fe Pero no en Entre alguna parte de la hinchada Exactamente Muchos jóvenes No sabían ¿Quién era Wilson Gutiérrez? Y no en el ambiente Pues nacional ¿Cuál ha sido la Ahí les pusieron Esa canción Ramírez ¿Cuál? Chiquitita Chiquitita Ramírez No, no Porque son tan lindos En este bello programa Oiga, todo programa Sebastián Es que O sea, esta canción Es el culmen De su pashmina Y de su cipo No digo nada más Él sabe por qué Regresando al tema Llega Wilson Gutiérrez Inclusive en la En el semestre del título Estuvo a punto de salir Por aquello De ocho Fueron ocho empates seguidos Sí, el clásico Fue lo que lo salvó Exactamente Y el hombre Un momento a otro Después coge ese equipo Y lo hace despegar Y este semestre Fueron los primeros Que clasifican Son líderes del torneo Prácticamente ya tienen El punto invisible asegurado Ya están en semifinales De Copa Libertadores Que es un logro impresionante Y también están en una victoria De clasificarse octavos En Copa Colombia Hasta siguen peleando Los tres torneos ¿Cuál ha sido la clave De este Santa Fe, Lucas? Mire, la clave de este equipo Ha sido la unión Sí Y que este equipo Se maneja como una familia O sea, todos Todos tiran para el mismo lado Aquí no hay Lo que se habla En muchos medios Que Que los capos Que estos manejan el equipo Que Aquí hay un compromiso O sea, ellos están comprometidos Y quieren la gloria Esa es la Sencillo Así, al punto Sí Es una familia Santa Fe Lo que no era Hace muchos años Porque hace muchos años Era el borracho El indisciplinado Digan nombres Se tira el agua No, no No me acuerdo ahorita Pero hay muchos Hay muchos No, hay muchos Hace muchos años Bueno, Diego Luis Córdoba Aldo Pepe Portocarrero Esas épocas De esos jugadores Eso es Leo Ellos sí se toman Lo de Falcao en whisky Sí, claro Ellos sí Ellos sí Tenían uno Tenían uno Por acá En la 45 ¿La 49? No No Cuatro cuadros De diferencia Pola y Pachanga Ah, Pachanga Y Pochola Pero vea Oiga, mire que Hablando de esos De esos bares Ese es un clásico De la comunidad Afro Y me cuentan Las malas lenguas Que por ahí El número 18 De millonarios También Le gritaron En el estadio Oiga, menos Pachanga Y más Pochola Y más fútbol Me cuentan Las malas lenguas Diga que usted La pasa allá también Nunca he ido A Pachanga Y Pochola Sin meterle Mal ánimo Yo puedo dar fe De eso Porque alguna vez Saliendo Con unos amigos De millonarios Después de un partido Fuimos a Pachanga Y Pochola Y no le miento Que nos encontramos A más de la mitad La nómina de Santa Fe Ahí Pues esa es La unión del grupo En la mesa Pero no Eso no fue ese semestre Yo una vez Terminé rumbeando Con Bonner Y con Mina Camacho Ahí les cuento Ahí, mejor dicho Este comentario Vuelve a ratificar La edad De Grego Bonner Y Mina Camacho Y James Mina Camacho Y yo me tomé Una cerveza No en Pachanga Y Pochola Pero con Diego Luis Córdoba En sus épocas Fue el primero Que nombró Lucas Por eso era Que la tenía referencia Pero es que Diego Luis Era el líder De la manada Él era Él era el que pedía La canasta Y no pagaba El que le hacía La vaca La vaca Hacía la vaca Dos Sacaba la canasta Se sentaba en ella Y nadie más Le metía manos Y no le empezaba Y destape ¿Cómo es una bola de cerveza? ¿Cómo? ¿Cómo es una bola? ¿Sabe quién era otro Que iba también Mucho Gustavo del Toro Ya que me acuerdo ¿Se acuerdan Que estuvo por Brasil Sí, sí, sí ¿En Millonarios No estuvo también? En Millonarios Si no estoy mal Estuvo también Leo, Gustavo del Toro Estuvo en Millon Sí, señor No, Gustavo del Toro Lo está confiando Con Johnny del Toro No, no, no Ah, no, mentira No, Pilar Gustavo del Toro No estuvo en Millonarios Tiene toda la razón Gustavo del Toro Bueno, Luca Yo le quería preguntar también Si es solo trabajo Wilson Gutiérrez Usted que conoce más El club por dentro ¿El por qué Santa Fe Tiene tan buenas Divisiones inferiores? Tanto que parte del equipo Que está ahorita triunfando Precisamente Todos vienen de la cantera Hay que darle también mérito a Pastrana A César Pastrana Que ha querido invertir Y sobre todo En estas divisiones inferiores A Hugo Prieto Hugo Prieto Que no es que mucha gente lo quiera No es que mucha gente lo quiera Pero Hugo Prieto Es el encargado De ponerle orden Digamos así A las divisiones menores Él es el que está pendiente De los profesores De contratar buena gente De contratar Exjugadores Que hayan estado en Santa Fe Y gente profesional Que sepa el tema Ese es Voy a hacer una pregunta Con respecto a Hugo Prieto Porque me asalta mucho una duda ¿Él viene a ser como El verdadero director deportivo De Santa Fe O es Julio? Es Julio Es Julio Pero ¿Él es como un agente? Algo así Julio es como más La parte administrativa Y digamos que se encarga De la parte Del equipo profesional Pero ya Divisiones menores Ya lo maneja Prieto Lo maneja Prieto Digamos que No es el director Porque hay un director De divisiones menores Que no recuerdo ahorita el nombre Pero Digamos que Prieto Es el que maneja todo El que está vigilando Y todo eso Vea pues sí Además porque Bueno Recuerden el Lucas De este Santa Fe Más o menos De la unión titular ¿Quiénes son Surgidos de la cantera Albirroja? Camilo Vargas Empecemos por ahí Jairo Suárez Bueno pues que es De los viejitos Bien viejito Francisco Mesa Sí Que Mesa Llegó a la cantera O sea no se formó Desde pequeño Llegó a la cantera Y de ahí lo ascendieron Más o menos Lo que le pasó a Eric Moreno En Millonarios Sí Se me olvida El otro central Torres Bueno Daniel Torres Daniel Torres Es de la casa también Quiñones Julián Quiñones También También llegado a la cantera Y lo Lo ascendieron Sí Hugo Acosta A ver Adelante Es que Bueno Villarraga También es de la De la casa Y la música de fondo Leo que se ponga Estaba bueno Chiquitita Chiquitita Que ponga música No hombre Pero bueno Ya cuántos nos ha mencionado Seis, siete más o menos Y bueno Y a eso se le agregan Entonces los veteranos Omar Pérez Que para mí es uno De los mejores jugadores Que mire que Mire que Omar Pérez Fue lo único Bueno que le dejó Bolillo a Santa Fe En serio Y hay viernes por la noche Y mira lo que pone hermano Bueno Bueno está bien Ya la quito ya A Omar Pérez lo trajo Lo trajo Bolillo Bolillo Vea pues Yo pensé que había sido Con Pecoso Que le había llegado No, no, no Recuerdo Pues Con Pecoso Con el Con el Silpecoso Ah sí Silpecoso Silpecoso Silpecas No mire yo estaba Yo estaba un día En la sede de Santa Fe Lo recuerdo muy bien Estaba en la sede de Santa Fe Y Bolillo estaba hablando Con Omar Pérez No me dijo en ese momento Que Omar Pérez Estaba hablando Y le estaba contando El proyecto que él tenía Le estaba diciendo Véngase Omar estaba en Medellín En ese momento Sí Le dijo Véngase Véngase Aquí va a pasar muy bueno Es un buen sitio Bienvenido a Pananeas Sí Es un buen video Es un buen video Mira le presento A Diego Luis Cordo Y bueno Y se tomó la decisión Y Omar llegó Y es un crack Y realmente Es la base de ese equipo No solo es el capitán Sino que uno ve jugar A Omar Pérez Y como que uno dice Bueno Este tipo de jugadores A pesar de que es argentino Son la esencia Del fútbol colombiano El buen toque El manejo Y bueno Y tiene a Gerardo de Olla Sí Que es guerrero Guerrerísimo Y el otro Bueno Germán Centurión Que a veces sí A veces no Sí Centurión es más Es a lo paraguayo O sea Es su garra O sea El man las corre todas Las lucha todas Le mete todas Se entrega por el equipo Pero pues ya En la parte técnica Y en lo físico Sí como que a veces no Sí Lucas Y qué tan importante Ha sido La presencia De Agustín Julio Como usted lo mencionaba Ahorita Como director deportivo Y también De la líder Presidado en las inferiores O sea Dos referentes Dos grandes referentes De los últimos años De Santa Fe Muy bueno O sea Lo de Agustín Es muy bueno Porque él era un líder Del equipo Él cuando se retiró Ya era un líder Del equipo Él era el que manejaba Ese camerino En el buen sentido No se vaya La inmensa audiencia Que tenemos Vaya Vaya a malinterpretar Mis palabras Sí No, no O sea Que el de los premios Sí No, no, no Agustín era el líder Y él ha sido Líder característico De Santa Fe Y él estar en la parte Deportiva Y estar fuera de la cancha También le ha ayudado Mucho a Wilson Sí Porque Julio Ve muy bien los partidos Sí, sí, sí Entonces ese ha sido Se podría decir Que Agustín en algún momento Llegará a ser técnico De Santa Fe Él no quiere ¿Por qué? Él no quiere No sé Él dijo que no le gustaba La profesión de técnico Que era muy desagradecida Que lo podían sacar En cualquier momento Que no Que a él no le gustaba eso Y que a él de pronto Le daría pena Pues interrumpir el partido Por ir al baño No, no No, no No, no No, no No lo interrumpe No lo interrumpe Además que él ya está estudiando Él ya está estudiando Para Administración deportiva Ah, no Él ya dijo Sí Él ya se fue por ese lado Por ese lado Y lo de Leiden En las inferiores Lo de Leiden En las inferiores Le ha aportado mucho A los niños también O sea Tener Un ídolo Que los entrene Un jugador como Leider Preciado Que marcó historia En Santa Fe Sí A los niños también Es más que todo Como motivación Él ha estado En la parte De motivación No tanto como Aportar como técnico No, pero en la parte De motivación Sí Sí ha sido muy bueno Para los niños Qué bueno Además porque Bueno Lo bueno que tiene Santa Fe Y por lo menos Uno lo ve Bueno y también Meto Millonarios En ese sentido Y como los dos referentes Del fútbol bogotano Y los dos últimos campeones Es el hecho Que estas generaciones Jóvenes Estos pelados Ahorita de 5 o 6 años Más allá de que Bueno hoy todo el mundo Todos los pelados Que yo soy del Real Madrid Que yo soy del Barcelona Que no sé qué Pero Es muy bonito Ver hoy en día Digamos que Hoy lo vi En el entrenamiento De Millonarios Ahí en ese club También llevan A unos pelados De un jardín Hacer educación física Y ver niños Con la camioneta de Millonarios Con la camioneta de Santa Fe O sea como que empieza Se empieza a renovar La hinchada Muy importante Claro Porque es que la hinchada De Bogotá De los dos equipos Estaba O sea no había hinchada Pequeña O sea era Era lo que El sobrinito Que uno tenía Y medio lo podía Volver del equipo Exacto Y Pero ya por iniciativa propia Eran muy pocos Claro Y por lo menos En nuestra generación Bueno exceptuando Gregorio Que Claro La globalización No existía en ese momento Es un veterano De mil batallas Gregorio es atemporal El abuelo Simpson Lo auscitaron ustedes El abuelo Simpson El abuelo Simpson El que rumbea con Mina Camacho Nada más que Mina Camacho Algún día Algún día Comprometase que algún día La aire nos va a contar Esa rumbita como fue Uy no Monstruosa Pero digamos que Los bogotanos De nuestra generación Además porque bueno Gregorio es Guajiro es usted ¿No? Sí Terminaron yéndose Y creo que es el caso De Pero mi caso es por mi abuelo Yo tengo familia paisa Ah bueno Perfecto Y él era el Medellín Yo le llevaba la contraria Ah él era el Medellín Sí Entonces bueno Es una historia Pero bueno listo Está bien Pero muchos Muchos Mucha gente Muchas personas De nuestra generación Al ver que Santa Fe Millonarios Como que poco y nada Y obviamente Durante los noventas Nacional de América Fueron los que mandaron La parada Terminaron Yéndose hacia Hacia esos equipos Perdón Y es bueno Y es muy bonito Realmente lo que está Haciendo Santa Fe Millonarios hoy en día Porque está creando Hinchada Y realmente eso Eso vale mucho la pena Pero entonces También hablando Hinchada Lucas yo le quería Preguntar ¿Por qué la hinchada De Santa Fe Acompaña en los partidos Importantes? Porque demostraron Que pueden llenar El estadio Pero en partidos De liga Normales De trámite Por decirlo de alguna manera Siguen siendo unos pocos Los que asisten al campeón No sé Yo también También defiendo una cosa Y es que han tocado Partidos muy seguidos Ha tocado partidos Muy seguidos Y la boleta O sea Para el que no va O sea Sacar Sacar en tres días Pero sacar en ocho días Para tres partidos Sí Tiene razón Es jodido Lo controvierto Porque yo como En el particular Soy hincha de Millonarios Hemos tenido circunstancias Similares Y no es un secreto Que Millonarios Tienen las boletas En este momento Las boletas más caras De Colombia Son las de Millonarios Y aún así La hinchada hace el esfuerzo Sin el ánimo De No, no, no Pero lo controvierto Es ese punto Porque uno se pregunta Claro Míreme el partido De los últimos dos partidos De Libertadores El estadio A reventar A reventar Y uno dice Míreme el campañón Que están haciendo en liga ¿Por qué no se ve? Bueno, de pronto no lo llena Vale, no meta los 30 mil Pero 15, 17, hasta 20 Pero se está metiendo 15 por partido Porque tiene Sí, subió el promedio Sí, por ejemplo Este semestre fue récord de abonados Fueron casi 9 mil 10 mil abonados La gente le está creyendo otra vez al equipo La gente se abonó Entonces antes eran los mismos 3 mil, 5 mil de siempre Y ahora son Los mismos 8 mil, 9 mil Más los que vayan Entonces son 12, 13, 15 Claro, la gente debería ir más Pero, no sé Es una pregunta que todo el mundo se hace O sea, no hay respuesta para Claro Es un tema de mercadeo también Que falta mucho en Santa Fe También, también O sea, eso del mercadeo Es fatal en Santa Fe Millonarios lo manejó muy bien En Santa Fe, muy regular Sí, eso también es verdad O sea, el mercadeo no hay No salen de las promociones Pague uno y entran dos Sí, sí, sí O los niños van gratis Ya, o sea, no hay más Y el del día de la mujer Y el día de la madre Sí, exacto Exacto Entonces Sí, lo común Y para partido de Copa Sí Y bueno Entonces Entonces Por ese lado también puede ser O sea, el mercadeo Pero sí La hinchada debería acompañar Debería acompañar un poco más En Liga Pero bueno Pero en este momento Es una curva creciente Sí, no Ha ido creciendo Y la asistencia Generalmente O sea, la más bajita del semestre Han sido como 8 mil Sí, sí, sí Entonces Sí, bueno Y antes se veía en 2000 Exacto Ahora, eso también La buena campaña del equipo Obviamente ayuda Cuando el equipo gana Y siempre está arriba La hinchada lo va a acompañar Claro Y se van motivando Y bueno A menos que sea el Tolima Uy, sí La Virreina ¿Cómo es? Primera princesa La primera princesa El fútbol colombiano Claro que yo hablaba Creo que lo decía La vez pasada Cuando hablamos del tema Y es el hecho De que en Ibagué La gente no le cree Al Tolima Es porque saben Que llega a los cuadrangulares Pero no va a llegar a la final Hasta ahí va a llegar Y porque el estadio es horrible Ah, muy bien Y el estadio En partidos Es peor de horrible Se pone peligrosísimo La hinchada del Tolima Es difícil No es tan fácil Como yo Denuncian Denuncian también En Ibagué El jejen Que es imposible No, terrible Depende de la hora Y depende de la hora Es en serio Sí, claro A nosotros los rolos Nos joden Yo soy criado en Girardot O sea, tolimense casi Ah, no Fresco, no Usted Yo voy y me tienen miedo En los jejenes Sí, claro Eso es el terror De los jejenes Esperen, porque es que Esto no me cuadra Usted es bogotano De ascendencia Paisa Sí Pero crea en Tolima No, Girardot es Cundinamarca Ah, pero el puente Exacto Usted pasa el puente Y llega a Tolima Del puente para allá Está Flandes Del puente para acá Está Girardot Ok, ya Oiga Tal cual El maestro Varela Dios mío Debe estar allá Juan Sebastián ¿Es todo un sancocho colombiano? De pescado Flamenco Se dice, no No lo sé Girardoteño Entonces Pues dígame usted ¿Qué es el de allá? No, no Allá Cuando quieran Lechona Pescado Boca Chico Es la vaina No, no El vio de Capaz Para ahorita Que entramos a vacaciones Ahí fue El radio redonda De inauguración de temporada No existe ya El Girardot Fútbol Club No No, para nada Lo acabó el señor Ángel No, no Soto 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 Y el gerente Antes del que estaba Antes de Soto Era mi papá Entonces la historia Eso es progresivo Ponganle cuidado a Girardot No, no, no Lo que estoy diciendo Es que la época gloriosa Del equipo Me tocó vivirla a mí Después Llega un señor No, pero ¿Qué es esto? ¿Qué jugador La época gloriosa del Girardot? Compromete Se consigue una camiseta El Girardot Para regalarla acá La época gloriosa Del Girardot Sí, la consigo Exacto Tiene que existir Pero la de quién Posible No, no sé Cualquiera Jugaba ¿A quién jugaba? Jugaba a Ambuila ¿Ustedes se acuerdan? Dios mío Pero por Dios Jugaba Este que jugó en el once Caldas Copa Libertadores Que era malísimo En el once ¿El quinto? Jeffrey No, no, no ¿Bustos? Era para matarlo No, ojalá No, no, no El morenito El morenito Este Ah, se me olvida En este momento La Raondo Jugó allá Que era uno bueno La Raondo Jugó Creo que alcanzó A pasar por allá Antes de ir al Pereira Rafa Castillo Alcanzó a estar Bueno, ¿y cuál era El Paneneas en Girardot? Todos 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 No, allá todos salían a rumbear Y allá En Girardot Para la discoteca El Bachué, ¿no? La discoteca El Bachué Bueno, ahora sí me siento Dos generaciones Adelante de ustedes La discoteca del Bachué Nunca la he conocido ¿No? Eso ya no existe No, pues que mi papá Es de Girardot Ah, sí, uy Por favor Estamos en familia Ojo Ya pues vive en Colombia Viaja por ella Se está puesta olla De La Guajira Bogotá Girardot Bueno, el señor de la pashmina Que no diga nada Ojo, pero y ahora Y ahora Hágame un favor Señor director Modere la montadera De este programa O me voy Usted sabe que ya Digo que él es sensible Uy Chiquitita, chiquitita No moleste por favor ¿Saben qué? ¿Qué? No, continúen ¿Mina Camacho todavía Trabaja en Santa Fe? ¿Sabe qué me corchó? No, no recuerdo ahorita Hasta hace Un año Si estaba Ahorita Ahorita no sé la verdad Se está preguntando Para volverle a invitar A ver si se acuerda De mí Saludos Saludos a Mina Una gran faena Tomando un guaro con Mina Que quiero que ponga Lo que no puso ese día Pero claro Que pague la cuenta Por favor Pero ya en cinco minutos La averigüe De una Eso es de bombas Viernes ocho de la noche Mina Camacho De una Y que si está por los lados Del centro Pregúntele por ahí A Mina Camacho Que dónde nos va a esperar Bueno Neidito Vamos con música Toca preguntarle Unas cositas de rigor Ahorita Lucas Antes de la música Antes de la música Me estaba acordando de eso Usted le iba a preguntar Dos cosas A Lucas Puntualmente Sí Pues la primera O sea Es en mamadera de gallo Pero buena mamadera de gallo Que pues obviamente Santa Fe ya ha tenido A Flamingo Ha tenido al San Andresito De San José Si no estoy mal Sí Que si han pensado Pues es que nosotros Ya fuimos hasta Girardot En un radio redonda Que nosotros hicimos En Semana Santa Sí Que fue de balneario Sí Y cuando íbamos rumbo A Girardot Pues paramos En el parador Punto rojo Entonces que si En algún momento En el parador En el punto rojo En el parador Del punto rojo Que si en algún momento Pues Santa Fe Ha considerado La propuesta Del punto rojo Como el target De Chip Ganassi Raicinal Además que me imagino El chef Del logo En la cabeza De Santa Fe Miren le voy a proponer A Pastrana Que quite el onda Ahí Sí Que esa ala Ahí no tiene sentido De nada O sea Que sea ¿Quién es onda Al lado de punto rojo? Pero nadie Nadie Yo no conozco La primera persona Que haya viajado A Milgar, Girardot Y Bague Y esa misma ruta Y no haya parado Valga la redundancia En el parador rojo Perdón Ahí aprendí Que si desde Bogotá Girardot va tomando Aguardiente No puede llegar A Punto Rojo A pedir patilla Porque se envenena Ahí lo aprendió Es cierto Es cierto No es mito urbano Es porque Por un tema de arsénico ¿No? Nos volvió Esa mierda Tema químico fuerte Sí 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 Pero no lo haga Un día al aire lo hacemos Señor ¿Qué pasa? Transmisión en vivo Tipo carrera ciclística Y otra Tele al guaro Y llegando al parado rojo Todos los días Aprende uno algo Pero es que la patilla Tiene algo O sea la patilla Es una reacción química No sé Entiendo que Es una mezcla Que no se puede hacer Y con cualquier guaro Jamás Ya sabe Usted no puede hacer eso Ni meterse recién conmigo A la piscina Bueno recién alborzado Eso iba a decir Ya Eso era lo que iba a decir Bueno depende ¿no? La sacó de la raya Diríamos Claro pero La sacó de la raya Como Hummels con Con Robben Eso Ahí en la raya Ahí en la raya Y la segunda pregunta Que a mí realmente Sí me asalta mucho Es Umbro pues fue comprada Por Nike Entonces que si En algún momento Santa Fe va a sacar El mismo template De Nike Referencia Camiseta Atlético Nacional Se lo respondo Ya mismo Umbro para Para Colombia Y para Perú Sigue siendo Umbro O sea no se maneja Por ahora Con la misma franquicia Son dos empresas Totalmente diferentes Nike sí llegó A Santa Fe Sí le dijo Quiero estar ahí Pero Umbro tenía Contrato primero Se le acababa este año Pero Le dieron la opción De renovar Ah muy bien Y entonces Pues le dijeron Mira esta es la oferta De Nike La acepta Nos iguala Y Umbro le dijo Sí yo sigo Le igualo Se las mejoro Y por eso Por eso Santa Fe Sigue siendo Umbro Ahora hay que decir una cosa Las camisetas Que ha hecho Umbro Para Santa Fe Son muy bonitas Sí 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 Son las más bonitas De la ventaja Tienen un toque retro Medio vintage La vaina Por eso es que me gustan Son muy bonitas Esas y las del Girardo Fútbol Club Ahora ¿Las de quién? ¿Las de qué? ¿Las de Girardo? No pero tráigala Para verla Y para regalarla Ya que estamos en este tema Una pregunta que había En alguna conversación Habíamos sacado Le comento la referencia Rápidamente Yo le dije a Diego Porque vio a una hincha De Santa Fe Con una camiseta Que tiene en el pecho Como una especie de bandera Que es la cruz Es como una cruz Como un pergamino No tengo mucho lo que es El primer escudo de Santa Fe Esa era mi pregunta Es como una carabela Es como una carabela Sí parece una carabela Es el primer escudo de Santa Fe Fue el primero que tuvo Con el que se inició Entonces la tuvo Esa camiseta Fue Marca loto Si mal no estoy Sí Que tenía el escudo nuevo En la mitad del El viejo El viejo El viejo Y en la marca de la De la camiseta Sí creo que fue la loto Ahora Hablamos con Ciavacien Pruebamente Y Santa Fe tiene algo Que muy pocos equipos Tienen aquí en Colombia Y es el hecho Es que tiene varios símbolos Que lo representan Y tiene a Mina Camacho Que si sigue en Santa Fe ¿Sí sigue en Santa Fe? Sí Bueno Gregorio ya sabe Mejor dicho Va a contáctelo Y lo trae un día Esto es a Radio Redonda Saludos para José James Hombre Muy bien Muy bien Nos vemos en Pachanga y Pochola José James 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 Jesse James Mina Camacho John James El profesor teacher Claro De profesor teacher Hablamos ahora Pero Santa Fe Tiene algo muy Muy bonito Tiene varios símbolos Bueno El Santa Fecito lindo Que estamos hablando Este escudo antiguo Que no sabía realmente Que fue el primer escudo De Santa Fe El león Monaguillo Es indiscutible Paradójicamente Alguna vez leyendo Sobre el historia de Millonarios Primero Millonarios Estuvo el león O sea Como mascota Tuvo primero Exacto Un león Pero no pegó duro Lo que pasa es que Los de Santa Fe Y más exactamente La Chiva Y Daniel Sanper Pizano Pues llevar un león Al estadio Un real Un verdadero Eso es mucho nivel Exacto O sea Comprar un león Tenerlo en su casa Y llevarlo al estadio Es mucho nivel Y pasearlo Dar la vuelta Claro Como Venga jugamos Con el gatito Me pareció Me pareció Un lindo gatito Ahora ¿No se ha visto la foto De cañón con Monaguillo? Sí Así sentado En el banco de suplentes Acariciados Así Yo me acuerdo Yo me acuerdo En víspera del mundial Antes de que Falcao Hiciera lo del tigre En el calderón No Ya Santa Fe Tenía su león Fue idea copiada De hecho la autora Santa Fe ¿Cómo se llamaba La mascota del mundial Sub-20? Bambuco Me acuerdo El pajarraco En un clásico Millo Santa Fe Bambuco Y Monaguillo Pateando penaltis El uno al otro En el arco sur No Una cosa Sí Hombre Ganó Monaguillo Y estuvo mejor eso Que el partido No Claro Decían las malas lenguas Que ahí había Sí, sí, sí No Y yo le puedo La pasta ¿Cómo es que? La muñeca de la paz Y yo le Como el de El tiburón Willy Y muñequita Que ella es muñequita Muñequita de burro Es que si nos vamos Muñequita de burro Willy acaba con lo que sea Si nos vamos a penales Monaguillo Ahí es nuestro refuerzo Ah, claro Es crack Cobrando Que no lo patee Román Que no lo patee Riquelme Que lo patee Monaguillo Del híbrido Del híbrido De bambuco Y de Y de Monaguillo Salió el balón Gol difusión De acuerdo al bestiario Del balón Que vota El bestiario del balón Claro El bestiario del balón Hice eso Es un huevo Claro, es un huevo Sí, claro Hablando Hablando de mascotas Y millo No Mandó saludos Eso no les pegó No, no Y menos mal no Y menos mal no Y menos mal no pegó No, pero ese tema De las mascotas Eso es un puro mercadeo Eso yo creo que es lo que Se le tiene que aprender En los mercados Estadounidenses El mismo fútbol mexicano Pero acá lo tenemos El indio pijado No existe Pero ese no es la mascota Ese es un hincha Pero él rebajó su existencia Ser mascota Entonces sí Yo estoy de acuerdo Pero es que mire Que es que aquí hay equipos Que no hay mascota como tal Pero si hay un hincha representativo El caso deportivo independiente Ya tiene un nombre normal Independientita Y no sé Algo así Lady 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 Omar Omar Algo normal Una vaina Algo más común Omar Agustina 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 Lucas Para ir cerrando No tanto el capítulo de Santa Fe Porque creo que hay mucho De hablar de Santa Fe Pero Ya llegaron a semifinales O sea De los cuatro mejores equipos Del continente Aparte de eso De los cuatro Son De los cuatro semifinalistas Tres Han tenido la mayor cantidad De puntos durante toda la copa Incluido pues obviamente Santa Fe Uno, dos y tres Uno, dos y tres Como tal No O sea Están más que ilusionados Si no La ven cercana La Libertadores No sé si la Libertadores Ganarla Pero La semifinal La final Digamos que Que la vemos más cerca O sea Digamos que la vemos Mucho más cerca De lo que Porque yo lo digo Cuando empezó el torneo Tengo la anécdota Estaba en Santa Fe Y me dijeron No, es que nosotros Queremos ganar la copa Y usted Lo otro Sí, bueno Ajá Y ahorita Que tengale fe al equipo No, pues por no tenerle fe Es que Primero El año pasado No vi el título Porque estaba en Argentina Sí Compré etiquetes Para quince días después Porque no le tenía fe al equipo Entonces Sí, eso es suerte Eso va para mí Eso es muy fuerte Todavía esperando ver a su equipo campeón Le tocó en Argentina Casi que fui testigo presencial De El drama Entre comillas Porque fue muy duro Obvio Lo entiendo perfectamente Yo le iba a preguntar Ah bueno No, pero Pero espere Pero pues O sea También redondeando O sea Entonces La final Digamos que se ve posible El susto de ustedes Es Atlético Minero Sí Pero con lo de ayer Con lo de ayer Y lo de hace ocho días Sí, sí Digamos que se cae Un hito por decirlo así Lo ve más posible Sí, o sea Ya no se ve como el equipo Que era invencible Que nadie podía ganarle Que goleaba a todo el mundo Bueno, ahora la otra Es que ya final es final Bueno Igual yo digo Y yo lo digo Claro Uno se ilusiona llegando a la final Con ganarla Si la perdemos Igual no importa Sí, bueno Jugar una final Es jugar final de Libertadores Si no que lo diga el amigo Acá que jugó cuatro Sí, importa perderla Yo he perdido cuatro Claro, obvio No importa Sí, claro Claro que va a importar Pero Pero Uno que no tenía la ilusión O sea Un equipo que no ganaba nada Hace 37 años Y de un momento Otro gana estrella Y llega a final de Libertadores Sí, no Pues ya uno lo ve Lo que pasa es que uno Se dice Si llega a la final Claro Ganemos Las finales se ganan Y tiene con qué Y cómo le rinde a Gutiérrez ¿Dios mío? Gutiérrez Sí Cómo le rinde a Gutiérrez Impresionante la carrera que ha hecho en tan corto tiempo Y todo lo que ha logrado Y lo que hablaba nuestro invitado al principio Cómo ha logrado hacer de Santa Fe una familia Yo creo que eso es para aplaudir No sé si para tenerlo en cuenta Para una selección juvenil Una selección menor Pero Yo creo que Los hinchas de Santa Fe No quieren Que se lo toquen de ahí A mí por lo menos Me parece Muy justo Y muy válido Y muy bueno La convocatoria De Camilo Vargas Porque para mí Es uno de los mejores arqueros Del fútbol colombiano hoy en día Y que estará esperando Peckerman Para llamar a Wilder Medina O sea A Wilder y a Anchito Pero bueno Es que Ya la vas a hacer difícil Por el sistema personal No No ¿Por qué? Porque la posición La posición de Wilder Está muy peleada Tiene a Teófilo Y no llama a Dorland Y no llama a Ibarbo Y no llama Claro Pero llámelo Y paguele hotel Y que sepa Que es estar concentrado Con la selección O al menos como premio Yo creo que eventualmente 10 minutos o 5 Jepes Mire Se lo merece Se lo merece mucho más Wilder Medina Que Mondragón Ah sí Pero Pero No creo No creo No creo No creo Fútbolísticamente puede que sí Pero lo que pasa es que Mondragón es un líder Exacto De manejar Para el equipo Lo que son Mondragón y Jepes Es para manejarle el grupito Ahora No son los capos ahí Lo de Wilder es muy importante Claro Pero me parece que lo de Wilder Es más importante Por su proceso personal Sí Porque es que el buen jugador Siempre ha sido En el Tolima era buen jugador ¿Cuánto tiene Wilder, Lucas? 32 Uy Empezó a jugar muy tarde ¿No? Empezó a jugar tarde Es que esa es la vaina Porque es que Lucas Perdón Wilder yo creo que Si sigue en esta campaña Alcanza a salir Al exterior Se puede hacer a México A Argentina posiblemente Yo lo veo más como en México ¿Sabes que yo no lo veo tan posible? O sea Dicen por ahí Dicen por ahí Que Que hay una Oferta de México Pero Yo no lo veo tan posible Que salga Bueno Yo creo que alcanza a irse un año Digamos que es que Ya con 32 No lo veo en selección Si fuera más joven Yo digo Se va Y estando afuera Tendría más posibilidad Pero es lo mismo Que alguna vez Creo que con usted Leandro Lo hablábamos Lo de Pedro Franco ¿Sí? Pedro Franco es un muchacho Que inclusive ha hecho Todo el proceso De selecciones juveniles Pero que ahorita No tiene cabida Porque usted tiene A Valdez Tiene a Yepes Tiene a Maranto Tiene a Kivaldo Bueno pero Pero ojo Yo en calidad de hincha nacional Convocaron a Estefan Medina Pero lo cual es que Estefan Medina Lo llevaron más como lateral Que como central Lo cual se me hace absurdo A mí también Pero lo cual es que Ahí también Pero si nadie le entiende a Osorio Porque va a ser absurdo Lo convocaron por entenderle Peckerman tampoco Peckerman si la tiene que Peckerman más bien Claro Peckerman le mandó Más bien un mensajito Y le dijo Mire es que ahí es donde Fue que haces cacho Claro que eso Ojo Esa llamada de Estefan Medina Tiene su Dicen los rumores Que tiene su huella Por debajo Para venderlo después Sí Ya se sabe Lo mismo que pasó Con don Fernando Pero bueno Es diferente totalmente Quintero a Estefan Medina Ya no hay microciclos Ya no hay microciclos No No Peckerman acabó con esa Con esa mentira Con esa fantasía Qué triste Qué triste eso de las cometas O sea Lastimosamente todavía Hay ciertos vicios Dejarlo ahí En el fútbol Pero sí Pero bueno Algo más señores Que le quieren preguntar A Lucas de Santa Fe Lucas Santa Fe sale campeón De los Libertadores Y del torneo local Y de la Copa Posto 11 Y de la organización Y del mundial de clubes No No De los tres Que está jugando Por lo menos Si no gana La Libertadores Gana la octava Gana la octava O sea Usted dice Más o menos Porque a ver Yo veo a Santa Fe Que va a ser lo mismo Que hizo Millonarios Desde el semestre pasado La puntada de las dos Yo el semestre pasado Cuando Millonarios Estaba jugando En el partido Contra Gremio Si Yo le dije A Heidi Gutiérrez Conocida por ustedes Si Le dije Millonarios Si no gana la Sudamericana Gana la Liga Gana la quince La catorce Perdón La catorce Y eso mismo Pienso de Santa Fe Si no gana la copa Gana la octava Santa Fe tiene una ventaja enorme Y es que prácticamente Tiene dos nóminas Si Y eso lo ha mantenido También a flote Y creo Bueno Si una pregunta También que le quería hacer Lucas ¿Usted cree que esta para Por eliminatoria Y Y por La copa confederaciones Teniendo en cuenta Que las semifinales De la libertad Van a ir hasta julio Si Va a ser buena Va a ser beneficiosa O no Para Santa Fe Yo creo que si Pensando también En el rival Porque Olimpia Ahorita Tiene que salir De Salgueiro Si Los va a vender Ya confirmado Si Tiene que salir De Salgueiro Y de Ferreira Si Que son como Sus dos Su columna vertebral Ahí Digamos los dos Más destacados De ese equipo Por ese lado Digamos que Olimpia Quedaría un poco cojo Y Santa Fe Pues Va a tener Va a tener tiempo De estar jugando La liga Y va a tener Los cuadrangulares ¿No escuché Que traen a seis hijas? No ¿No? No, yo he escuchado A Toja No Uy Toja y Toja y Wilder ¡Qué maravilla! Y que todavía está Mina Camacho ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Y Peñalos Y Agustín No, no, no El caso de seis hijas Es que seis hijas Quiere volver Está con el pase En la mano Pero ahorita No hay forma De inscribirlo Para libertadores Ni para liga Entonces seis hijas Pero Yo entendía Que en libertadores Siempre que pasa Lo que pasa Claro O es por ser extranjero Si Santiago Silva Jugó en todos los equipos No, claro Le dan la opción De inscribir Tres jugadores Pero tienen que Estar inscritos En la liga Ah, claro Bien No Pero y mirando Para el siguiente semestre ¿Es posibilidad? Hay una posibilidad Si Porque Centurión Parece que Que chao Que va a colgar Los guayos ya Entonces ¿Se va a retirar Centurión? Sí No va a llorar Leandro No, no No, pues me sorprende la noticia Si se retira Centurión O sale otro extranjero Ahí viene Y usted como hincha ¿Le gusta El regreso de seis hijas? Sí, sí, sí Se hijas Se hijas Se ha entregado por este equipo Y me gusta Me gusta que volviera Se hijas A más selección Voy a tirar al agua a Lucas Lo que pasa es que Ahí está mediado Por una camiseta Que yo le he visto Una camiseta del estándar De Lieja Si no estoy mal Pero no me la han dado ¿No se la han dado? No me la han dado Pues por eso Lucas Está haciendo fuerza Para que Le cierra el negocio Así James Mina Camacho Le paga a Peñalosa Y se hijas También le paga a Lucas De una vez Se hijas me debe La de Santa Fe también No, no Se hijas me debe Muchos camisetas Por eso es que usted Quiere que se hijas Venga, regrese La de Venezuela Me la dio Y la tuve que regalar No Gran pérdida Comentario de abuelo Simpson Fuerte Buena camiseta de Venezuela Me gusta A pesar de lo vinotinto No, a mí el color La de ellas es bonita No es tan Pero toda la vida Prefiero esa camiseta A la chaqueta Que utilizaba Chávez Oiga, si Venga Ustedes son Ustedes tienen cábalas Yo sí Sí señor Sí, sí, sí Yo también A mí me asusta Una vaina Que me enteré hoy ¿Lo de Cerro? De Cerro Sí lo vi Lo de Tigre con Cerro Exacto Que Olimpia es el verdugo De los que eliminaron a Cerro Eso es lo que me tiene asustado Hoy me asusté con eso Juega mañana Olimpia Le di favorito A ese trino Lucas Sí, yo lo vi Le di favorito Yo lo vi Ojalá No, no creo No, no creo No, no creo El año pasado Ya rompieron todas las cabalas Lo bueno que va a tener Estas libertadores Es que solo Olimpia Ya se la ganó O sea que si Olimpia No pasa A la final En ese caso Pasaría Santa Fe Va el campeón inédito Un campeón inédito Un campeón nuevo Mineiro, Newells O el propio Santa Fe Bueno Vamos con música Leo Y ya seguimos En este radio Si la tenemos lista O sigo hablando Como para Para llenar el programa Para que no haya el El barrio Ah bueno, gracias Bueno Pongámosla a escuchar un rato Y ya Gregorio nos dice Esto que es Ya se pierde el tren En la lejanía Y quedé muy solo Aquí esperando Sin la amada mía Qué triste me puse Al verla pasar Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mí Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mí Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Aquí fuera de micrófono Nos está contando Gregorio La fiestita con Mina Camacho La delicia Algún día no la contará Mejor dicho Tengo que atraer a Mina Claro Y a Bonner Y a Bonner Y a Bonner Mosquera Y unas polas Y la repetimos Y que Juan se pague La de whisky Porque está ya prometiendo Camiseta del Girardot Y no ha pagado La de whisky La consigo como sea La de whisky La de whisky La consigue ahí en Carulla No me la embolate Que la de whisky soy Y la de whisky Es exclusiva Para el amor Para los Que estamos en el programa Sí, por supuesto La próxima temporada Si sobrevivimos Aquí se va a ser Ramírez Y funciona por esa palabra Él no No, yo sí Él no Además que me encanta Esta polémica Oyendo a los hispanos A ver, sí ¿Cómo es la vuelta? Y esta canción se llama Se la llevó el tren Porque el papá del Pecoso Castro Trabajó 30 años En los ferrocarriles Entonces, claro Se la llevó el tren 40 años en los ferrocarriles Nacionales Exactamente La locura Se la llevó el tren De los hispanos Ahora, yo sí me pregunto ¿En serio alguna vez Pecoso? O sea, nunca he escuchado El audio original Y siempre me pareció curioso El por qué Don Gedeón de la Luciérnaga Decía eso ¿Alguna vez? ¿Usted lo tiene? Sí, señor A ver, pongan A este mal La tienes Pecoso, buenas tardes ¿Cómo le va, señor? No, don Gasbrielito Reinita Y queridos oyentes Hombre Una noticia en medio de todo Curiosa con el fútbol Y que tiene que ver Con Boca Junior El técnico de Boca Le dio un beso en la boca A un jugador De las inferiores Si fue don Gasbrielito El que tiene Boca Se equivoca Si Vareli jugó en Santa Fe ¿A quién? Si Vareli jugó en Santa Fe ¿No me diga? Arquero, sí señor ¿Sería que me chupeteó Alguna vez a mí? Saludemos al profesor Pecoso Castro Ya, ya, ya Téngalo ahí Magnífico Pedro González Ah, monstruo Esa 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 imitación del Pecoso Es la locura Yo creo que es uno de los personajes Más queridos De un programa Que es Radial Clásico En Colombia Pero yo creo que ese invento De Pedro González Que el papá trabajó 30 años en los ferrocarriles No, pues yo creo que eso Debe haber Alguna anécdota De pronto pues no fueron 30 años De pronto se pensionó O no sé Y se colgaron de ahí Porque es que siempre la mando Yo supondría que alguna declaración El real Pecoso Dijo algo así Mire, yo me le comprometo Para la próxima temporada Si quiere Sí Averiguármelo el dato Eso Listo Y hablamos si quiere Con el mismo Pecoso ¿Por qué? Mándelo Porque es que acá No tengo el número O sea, no tengo en este celular El número de él Pero Vea, listo Comprometido No con nosotros Sino con Con la inmensa audiencia Pero venga Cuente alguna cosa De Pecoso en Santa Fe Alguna cosa que haya hecho No, no, no Yo la verdad De Pecoso No me acuerdo mucho O sea Me acuerdo Me acuerdo Que lo sacaron injustamente Por traer a Bolillo Pero en esa época Se cuenticó el Ferrari Sí Sí Que ahí fue que le partieron el grupo Y Luis Fernando Mosquera Se le paró Y El pecho caliente Allá ahora en las toldas No, no, no Ni lo mencioné Ni lo mencioné No, ese mal que nos hicieron Sí No, pues cuando lo vengaron No sé Nosotros felices Yo me pregunto Yo me pregunto a Luis Fernando Mosquera ¿Ande lo querrán en la casa nada más? Sí No, y la mamá poco O sea Es de los que se les olvida El día de la madre llamar El bestiario del balón También hablando de Luis Fernando Mosquera Es el único jugador Que no sonríe en ninguna foto Sí Hubo una campaña El bestiario del balón Doné una sonrisa Para Luis Fernando Mosquera Cierto Muy bueno Uy, no, pues es que tenía Luis Fernando Mosquera No No, yo La única anécdota que tengo con Pecoso Cuando iba en ese 2011 2010 Creo que era Sí Nada, cuando yo iba Me decían que yo era el hijo del Pecoso Era Pequeña anécdota, ¿no? Y uno lo ve Familiar podría ser Entonces me molestaban ahí Que llegó el hijo del Pecoso Pero ya Acceso VIP a todo lado entonces Ahí más o menos Sir Pecas Junior Que sí Bueno, pues Lucas después tendrá que entrar en la onda Pero ya debe tener Cuenta en el Banco Pichincha De Manchester Por supuesto Claro Obviamente Todo el que llegue a la radio real Y como beneficiario Cuenta en el Banco Pichincha Exacto De Manchester De Manchester De Manchester, por supuesto Lo importante es que Él es Sir Pecosito Sir Alex ya cobró la Lucas sería Sir Pecoso La liquidación, ¿no? Oigan, no me han mandado el reporte de este mes Yo pienso que no ha podido Yo pienso que no ha podido Porque la de Rudy Recién se hizo efectiva Entonces yo creo que no han podido Con la de Ferguson Todavía está pendiente Más difícil que Que pase una cuenta De cobro De la anterior millonarios Sí, claro Y que le pagara Y que le pagara Por supuesto Pero yo pensaría Que Ferguson Tiene sus influencias En ese Pichincha Es imposible que no Bueno, yo no sé Bueno, señores Vamos a hablar rápidamente Del fútbol colombiano En el episodio pasado Hablamos un poco De los cuatro equipos Que ya habían clasificado Hasta ese momento Como va de mal el Quindío Sí Se fue el Peco Mire, se fue el Peco Y el Quindío bajó ¿Qué cosa? Es que el Peco Eso es crack Pero bueno Tiene a Patriotas ahí De ¿Cómo de qué? De escampadero Sí, de que bueno Pero vea que igual ¿Ya perdió Patriotas? No ha perdido Ah, sí perdió No, no ha ganado No ha ganado Si no gana ahorita En esta fecha Sería la primera vez Que un equipo no gana En un torneo Contra quien juega ¿Y es el colero? No gana Es el colero, obvio Por eso le digo Que es el consuelo Del Quindío juega Contra el once de Caldas Que necesita ganar Para mantener El Sachi mete el once Y el profe Alexis Chao Alexis en Junior Alexis Chao Pero bueno Vamos por orden La vez pasada Hablamos de Santa Fe Nacional Sí, son Itaúi y Tolima Bueno, Millonarios Le ganó al Tolima Nibague Una victoria Que realmente Trascendental Sí, porque Ibagué Siempre ha sido Una plaza complicada Y el Tolima también Pero últimamente Millonarios Va y gana Y otro Y dato de José Orlando José Orlando Asensio En el bicampeonato 87-88 Millonarios también Le ganó Dos veces al Tolima Y luego no volvió a ganar Eso está queriendo decir Eso sí, no Eso es Mr. Chips Barato No, no Pero José Orlando Asensio No es barato No jodas Pero 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 Esos datos No, el Sachi Nacional le ganó Tres veces al Pasto Eso quiere decir Que si las cábalas Y si la historia es cíclica No Vamos por el bicampeón No Era el Tolima De Zapuca Bueno Salió el abuelo Yo Gregorio Yo lo voy a Y jugaba Piña Mendoza Tal vez Lo voy a Lo voy a comprometer Y a su prodigiosa memoria Piña Mendoza Que daba zapato Pero haciendo cara De buena gente Todo el tiempo Haciendo cara De buena gente Usted cree que yo me acuerdo De la cara Es mejor que no se acuerde Y si hacemos una sección En cada episodio En donde se traiga Uno o dos De esos jugadores Que nadie se acuerde Si no solo usted Me le comprometo Pero tiene que empezar Por favor Por el Kaiser Ah sí Por el Kaiser El Kaiser Espinosa Y el Alemán Porras Tiene que empezar por ahí Ok Esos dos Me comprometo Va a ser la nueva sección De la próxima temporada Bueno Millonarios Entonces completó Veintiocho puntos Tiene la posibilidad Que si gana Y se le dan Algunos resultados Incluso puede ser segundo Obteniendo el punto invisible Aunque ahí Nacional Pues ganando ya Se asegura Ese Ese es el resultado Que tiene que esperar Y creo que Itagüí también Y Itagüí Y hasta el propio Tolima Bueno Santa Fe Primero Ya Primero Santa Fe Ya tiene el punto invisible Asegurado No creo No 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 Contra quién juega Santa Fe Matemáticamente no Contra quién juega Santa Fe En la última fecha Contra el Atlético Huila Al equipo que no le hacemos gol Desde el 13 de diciembre de 2009 Bueno ¿En serio? Esos son cifras Esos sí son Mr. Chip Increíbles No No Desde el 2009 Se está queriendo decir Que lo que dijo Leandro Es carreta No Leandro citó A José Orlando Asensio Pero Es el tiempo La próxima Diga lo más duro No lo había escuchado Ah no No pero igual Es cábala Es cábala de hincha Eso no Pero tiene razón Si el segundo y el tercero Ganan y Santa Fe pierde Se empata Creo que se empata Creo que empatando Si alcanza a asegurarse Si no estoy mal Sí Incluso O sea Santa Fe va a jugar Ya con el resultado O sea Santa Fe Porque todo se define el sábado El sábado claro Entonces Santa Fe juega el domingo Tres y medio Santa Fe y Milloneros Tiene esa ventaja Que prácticamente ya juegan Con todos los resultados No juegan todos los titulares En Santa Fe No Con el mismo equipo Que le ganó al Cúcuta Y en el partido de Copa Colombia Que tienen pendiente Que es el miércoles Que es el miércoles ¿Jugarán con la titular? Para darle También O también van con una Con una nómina alterna Sí también la nómina alterna Vea pues Yo no sé Pensaría Pero si Santa Fe Desde el 2009 No le hace un gol Al Huila Allá Allá Es de calor de domingo No Además que usted recuerda ¿Qué partido fue Record de Belucas? Que creo que fue una eliminación 4-0 En el último minuto O algo así Como fue No, no, no Siempre Ah, no, fue la del Tolima Sí, fue la del Tolima En el último minuto No, con Huila Siempre llegábamos Necesitando ganar Que afortunadamente Esta vez ya llegan Sí Esa eliminada En el último minuto ¿No fue la del penal de Hoyos? No No, fue la de Wilder Ah, Wilder Ah, claro Así aquí en el campillo Y hoy lo alaban Las cosas del fútbol Bueno Es la manera del fútbol El Cali Ya también está dentro 27 puntos Leónel Muy bien Al final Rompió la empatitis Ganó Ganó el que tenía que ganar Le sacaron un par de jugadores Para la sub-20 ¿No? El Coco Bueno, el Coco Eso va a ser un favor Pero Otro un par de jugadores No jodas No No, digo yo ¿Por qué hiciste? No, no, no Digo yo No, no, no Pues no sé Denos su opinión En unos 30 años Bueno, no sé cuántos años Pero cuando yo esté en el rol De Peñalosa Citaré mucho Al Coco Perea Deberíamos hacer una sección Que se llame Imagínese y dibuje a Peñalosa Jugadores del ayer, hoy Así se llama la sección Jugadores del ayer, hoy La tengo clara A ver La camiseta que vamos a regalar Del Girardot Bien autografiada por Gregorio Y el método del concurso Para ganársela es Imagínese Dibuje a Peñalosa El dibujo más parecido El dibujo más parecido Se gana la camiseta Esa fue Esa fue Con culsazo Esa fue Y obviamente La camiseta Autografiada Por Gregorio Y el ganador Se tomaba foto 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 Invitación a Pachanga y Pochola Conmigo a Pachanga y Pochola Allá se le entrega la camiseta Pachanga y Pochola Después de que ponga la primera Obviamente Botella Bueno Y quedan dos cupos Once Caldas y Pasto Que tienen ambos 25 puntos Séptimo y octavo respectivamente Que se disputarán con Cúcuta y Junior Me pifié con Medellín Pero le dije que Cúcuta Yo estaba Le dijimos El Medellín Pero pues le tenía Fue por el técnico interino Pero no Ratificado Ahí Gregorio y yo Vamos a la vanguardia Que dijimos que el grupo No cambiaba Y no ha cambiado Y pienso que se sostiene Cúcuta ¿A cuántos puntos está? A uno A tres A tres Cúcuta y Junior Están a tres del séptimo y octavo Que son Caldas y Pasto Con una diferencia de gol más tres ¿No? Tiene Cúcuta A ver le comento Once Caldas tiene Más cuatro ¿Con cuántos puntos? En diferencia de gol Con 27 Pasa Octavo es Pasto Con menos cuatro Perdón Con 25 Caldas Y Pasto también con 25 Pero menos cuatro Ok Cúcuta es el que la tiene Más fácil ganando Y si el Pasto pierde Porque Cúcuta tiene 22 Pero más tres O sea que Pasto Tiene 25 Más la diferencia A Cúcuta Y Junior Que es el que menos Pues opciones tiene Tendría que ganar Y que Pasto pierda Porque tiene cero En diferencia Y que Alexis juega De rollo Somos cerrate Tres fines de semana seguidos Si no No va a pasar Si no, no No, yo no le voy a tampoco No ¿Quién va después del Junior? Medellín Pero ya me di A cinco puntos Ya no De ahí para abajo Viene Medellín Un décimo Equidad Un décimo Huila trece Boyacá catorce Envigado quince Petrolera dieciséis Dios mío Subamele a ese tema Quindío decisiete Y Patriotas Que no ha ganado Con once puntos Pues yo me acuerdo De esa canción ¿Por qué se acuerda? Cuente Yo tenía una novia Que se llamaba Daniela Ojo que su mujer Escucha este programa Señor Y no la quiere ni poquito No 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 conozco La primera esposa Novia que quiera A la ex de uno Eso es como Tropicana Eso vale al volumen Es obvio ¿Y por qué le recuerda Daniela? No Porque fue un amor Un amor De esos complicados Y ya cuando terminamos Se la dediqué así Feliz Es en este momento Donde sé que cuando Diana María Escuche este programa Va a coger el iPod Y lo va a mandar Para la forra Pero bueno Lucas Se va a dormir Al sofá nuevo Al sofá viejo No nuevo No es nuevo Es nuevo Es recién comprado ¿Y el viejo desechado? ¿Pero la embarrada ¿Cuál es? Que no lo han entregado No Ya lo tiene Claro Para el piso Bueno entonces Bueno señores Como Bueno Sebastián y Gregorio Se la juegan Con Kigualon Se mantienen Se mantienen Cúcuta Sebas Morales Usted dice que entra Cúcuta ¿Y quién sale? Sale Paz Sale Paz Yo creo que sí Lucas Igual también se mantiene ¿Se mantiene? Leo ¿Qué dice? No el Medellín ya no puede Leo Pues el Cúcuta De pronto entra De pronto Se puede llegar a la contraria Sí Muy bien Muy bien Mar de Chuchu No yo estoy de acuerdo Se ganó la cerveza Me voy con las masas Realmente creo que va a quedar Como ya está en este momento Y que los partidos Van a ser de trámite Y que Bueno vamos a mirar Once Caldas juega Contra Patriotas En Manizales Además que me conviene Que Pasto la meta toda Sí bueno Claro Cierto Con toda Y Pasto juegan La ventaja que tienen Once Caldas y Pasto Es que ambos juegan de locales ¿Contra quién juega el Pasto? Contra Itagüí A mí me parece Que Itagüí Está buscando Va a pelear Lo mismo que lo que le pasa Al Cúcuta Que aunque juega local Frente Nacional Nacional también buscará El punto invisible Yo creo que este Cúcuta Nos puede ganar fácil Junior es el que la tiene Más complicada Porque juega contra el Medellín En Medellín Aunque el Medellín Ya está eliminado Pero Medellín también Quiere hacer puntos Para librarse un poco Del descenso Que lo tiene ahí cercano Pero un momento Sebastián Hinchas de Nacional Dice que entra Cúcuta O sea que le gana Nacional en la última fecha Yo creo que sí No tiene equipo Que se le va a meter todo A Cúcuta Tiene muy buen equipo Empezó muy bien Lo veo usted muy renegón Con su equipo No, no, no Desde Cúcuta Se la fue Pero yo no conozco El primero de Nacional Que se conforme De acuerdo Lucas Y eso no lo mostró No lo mostró Sebastián Pueden quedar campeones Hombre Ojalá Tiene su cuento Y no les va a gustar Ese campeonato Te lo aseguro O sea lo van a celebrar Claro que nos va a gustar No les va a gustar No fregues No Hermano Ningún título Un enche Lo va a dejar de celebrar Eso sí No creo Lo van a celebrar Lo que pasa es que Nunca va a quedar en la historia Como el gran título Como los de Maturana Como los de Bolillo No Es un título abstracto Como si O sea no va a quedar así Como el Osorio Nadie lo va a entender El título Osorio No va a ser el título Más recordado Es un título Es un título de desmarque De ruptura Y desmarque de apoyo Ojo porque Por los que están Asumiendo que quede O independiente La zona 14 Yo no me he podido Explicar esa vaina La conformación de los grupos Sí va a dejar Unas rivalidades interesantes Con grupo de la muerte O sin grupo de la muerte Pues sí Pues inclusive Se podría dar En un cuadrangular Fácilmente Santa Fe Nacional Millonarios Es como el grupo Es como el grupo Es como el grupo de llaneros América, Río Negro Y Magdalena Está un gran grupo Para ver ahorita Ya tranquilo Estamos hablando de primera Sí tenemos La página es de primera Y ahorita abrimos La de la Copa Libertadores Bajamos a A primera Exacto No Ahorita viene Primera edición Luego Copa Postón Hablamos al final Del segundo edición Torneo mexicano Torneo peruano Exacto Descentralizado peruano Descentralizado Algo así El torneo Lolaya El Tabora Y la segunda edición Qué horror Y Tulón Y Copa Confederaciones Copa Confederaciones Y aplausos Para ese comentario Mundial sub 20 Esa es la única forma En la que ustedes Se la pueden montar al abuelo Es la única Que los coge Y les da juguete ahorita Sí, sí, sí Obvio Y pues igual Vamos unión Magdalena Entonces Que es la nueva camiseta Del Barcelona Claro La nueva camiseta Del Barcelona El Barcelona es referencia A Unión Magdalena Y el Unión es el Blaugrana Creollo Y la del Pereira Y la del Pereira La segunda es del Pereira Y el Unión es el Blaugrana Creollo O sea Tan sencillo como es Blaugrana Creollo Del ciclón El ciclón Sí, obvio Así de sencillo O sea La puya azuleta Por mí es En este momento Le sale a Messi Sangre Vilarete 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 Claro El Pinito Carrillo Eso sí Referentes Alan Valderrama Algo así Alan Didi Todo a la dinastía Valderrama Alberto Camero Alberto Camero Claro Geosvidas Fuentes Roque Pérez El Morro Roque Pérez Sí, sí me acuerdo Pedro Manuel Olaña No Este rato Dígame la verdad El papá de Falcao No Un Spanini De esos del fútbol Claro Hay que tenerlo Falcao García Ramel García También En este momento Puede estar tirando Nombres de manes Que hasta Ni fueron jugadores Profesionales Pero ahí nos tirará El nombre de un tío De un tío político Y no tengo como decirle Que no Busque a Roque Pérez No, Roque Pérez Sí Busque a Ayosvidas Fuentes Búsquelo Para mí Como de Mr. Chip Que a veces Mr. Chip Tiene unos datos Que yo Y será ¿Qué es? Voy a Voy a decir otro Que fue Selección Colombia En el ochenta y cinco Eugenes Cuadrados Ah bueno Si se haya escuchado Eugenes En el ochenta y cinco Mis papás no se conocían Yo tenía un añito de vida Ya está Si no había nacido Estaba a punto Saludes a Eugenes También me vio con él En Pachanga En el año ochenta y nueve En las colleras En las colleras En el ochenta y cinco Cuando Gregorio Se estaba graduando Del bachillerato Sí claro Se estaba graduando De No se creó De once Sino de quinto De quinto De sexto 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 Académico o técnico Comercial 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 Técnico comercial Yo vi mecanografía Me tapaban las teclas En los exámenes finales Para que yo pudiera La H es a la altura Del ombligo Todo eso La H es a la altura Del ombligo ¿Cómo así? Sí El ombligo debe estar A la altura De la tecla H Claro La postura Vea pues esto Ah carajo Somos unos neófitos No Lucas Lucas lo comprueba Claro Se acaba de parar Lucas Me siento Mediendo su ombligo Por favor No Pues ya No me la sabía jamás No nunca en la vida Yo me siento un bebé Por favor El abuelo siempre nos sorprende Con las historias Pero es que ya no es abuelo Es bisabuelo En serio A ver No A ver No no alcanza No la H No me toca Ya no tiene H Eran otros escritorios Eran otros escritorios No y era máquina de escribir Obviamente Y con el iPad ¿Cómo se hace? Es que yo vi sistemas Ay eso está bueno No lo exime de la botella de whisky Pero está bueno Parámicamente me la gané yo Y Leandro la cobra más Claro Es que yo voy con el director Estamos para servir Comprometido con la causa Estamos para servirle Ay que muchacho tan acomeído Sí Tan hacendocito Tan hacendocito Bueno Leo Tenemos musiquita ahí Vamos Sí Pero venga No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes el tema empantanado Yo quiero saber ¿Cuáles son sus grupos? Ah Eso depende De cuáles balotas Van a estar frías Y cuáles están calientes Eso solamente es en el ejército No Que porquería siga ¿Cuál es la que vibra? Sí Sí Pero bueno No 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 Aquí no llega esta tecnología No 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 Aquí son frías y calientes Y sale Si no Hasta allá no Tireme su grupo rápidamente Absalón Herrera Es que tirarle un grupo Me queda complicado Lo único es que sí Que sí sé y estoy seguro O algo me lo dice Millonarios y Nacional Van a querer el mismo grupo ¿Usted se va por esa? Sí Y Santa Fe va para el otro Yo digo que ahora Clásico Capitalino ¿En el grupo? En cuadrangulares Sí Ojalá Ojalá no ¿Cuál es su grupo? Lucas Si hay clásico Capitalino Terrible para Santa Fe En la Copa de Libertadores Sí Mucho desgaste Yo no sé Yo creo que No sé Yo me creo que va a quedar Santa Fe Nacional Y Millonarios en un grupo Sí Yo me adhiero a la teoría Lucas Sí señor ¿Usted sí adhiera? Sí O Santa Fe, Millonarios, Cali Delicioso Algo así, sí O sea, va a haber un grupo De la muerte Sí, sí, sí Delicioso Pero un grupo, o sea Pero no dual como tal Sino tres Tres bravos Lo parto salito A mí Tolima que tocaría Una cosa así Ahora, bueno Lo bueno No, lo mismo de Lucas O sea, que quedan tres duros En uno solo Vemos estos cuadrangulares Hay cuatro equipos Históricos Bueno, cinco Cuánto, hola Ense, Caldas Con su relevancia histórica Y bueno Tolima que es habitual Invitado en esto Y Pasto que igual Viene también arrastrando Una buena campaña Que hizo el año pasado Y seguido lo hace E Itagüí Realmente son equipos Que han tenido Claro Mira Itagüí Levantó con Jorge Luis Bernal Sí Aparte de eso Lo tuvo Hernán Torres Hernán Torres Leónel Y el semestre El semestre pasado Por un gol de minuto 91 No entró la final No entró la final Correcto Sí, sí, exacto Aparte de eso Este Once Cal No, 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 señor Ese gol no sacó A Itagüí de la final Sacó a Nacional de la final Pero si Itagüí ganaba No, Medellín se hizo Itagüí Pero si Itagüí ganaba Entraba Itagüí Pero lo que pasa es que Igual el gol fue en Medellín Y perdió Por eso Un gol en minuto 91 Lo sacó Sí, pero el empate Tampoco le servía a Itagüí Tenía que ganar Sí, ganaba Sí, porque Nacional no ganó Sí No, Nacional sí ganó Nacional ganó No, no, no Nacional no ganó Por eso decía Ah, bueno No, Nacional no ganó O sea, el empate Nacional no ganó Y por eso Sé que con un gol Medellín Sacó a Nacional Y al Itagüí de la final Pero por supuesto Igual no se ganó Solo a Nacional El Itagüí estuvo muy cerca Hice una campaña Sí, no, Itagüí estuvo Nada de la final Claro, y aparte de eso Mira el pasto Desde que subió a la A Con Flavio Torres No ha faltado a finales Ojo Ha podido llegar a finales Ha podido llegar a cuadrangulares Le falta es el título No le falta nada más Fue un campeón de Copa Posto De Copa Colombia De Copa Colombia Y contra Santa Fe Y fue subcampeón de Liga También con Santa Fe Sí, sí, bueno Realmente lo de Pasto Es impresionante Estuvo en cuadrangulares Hasta el último momento También, mejor dicho No entró a la final Fue por el punto invisible Que se le van a millonar La plática perdida es de luchar ¿De quién más queda por fuera? Ah, bueno Lo de Medellín Medellín Lo de la América La América es otro cuadrangular Estamos hablando de la A Estamos hablando de la A No, de la América Vamos a ver ¿Ustedes no escucharon hoy a Diego Maña? ¿Usted escuchó hoy a Diego Maña? ¿Qué? Diego Maña decía No, antes fue decente hoy No, Diego Maña decía Es que hay Hoy trató de boludo a un periodista Exacto ¿De boludo? De boludo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio boludo? ¿En serio? No me cargué No, pero Pero caleño Boludo Caleño Es que vos Es que vos Es que vos Es un boludo ¿En serio? ¿De caleño? No Dígale como es Sí, porque Él estaba diciendo Maña Que hay mucha gente Que le está haciendo fuerza Que a América no suba Que me parece algo normal Dentro de los hinchas Pues Pero lo demás Es que ya tenía un problemita Con ese periodista Y le estaba echando la culpa Al periodista Ah, bueno Ya es otra cosa Ajá, correcto Pero Pero él no lo decía Tanto por los hinchas Sino por Navia Por Navia, sí Por Navia Que es el que quiere Quiere joder mucho a la América La plata No, no, no Uno de los directivos La plata por medio de esta En la América Lo tiene fregado ese tema Sí Navia Navia fue el que puso la tutela Para que Di Mayor No lo sancionara Por haber transmitido Ese partido Del torneo Y que Di Mayor Lo quería sancionar Entonces Navia Seguió bien a Gregory No, es que estaban hablando Hasta de Desvinculación de la América Ante la Di Mayor Por el problema De la retransmisión Del partido Fue un abuso Que cometió La directiva de la América En apropiarse De una transmisión Que no le pertenecía Y bueno Ahí están las consecuencias Ahora Lo que Pero muy genu Hacer eso es muy genuidad Ahora Alguna vez hablábamos Con Leo Y él me decía El problema de la América Es que ahora Le va a empezar A entrar toda la plata Y quién va a manejar eso Y ahí va a ser La pelea más tremenda Y va a caer más de uno A mirar Y empezó Y empezó a estallar Por el peor punto posible Que es con Humana Que Humana No se aguanta un caldo Porque tengan en cuenta Que en la América Ahorita le tiene que llegar Toda la plata Que le mantuvieron congelada Llega lo del patrocinio De Adidas Si en la América sube Le da igual También se va a llenar De patrocinios Es una vaina Diemo 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 El ex Algún día Algún día Así como hemos hablado Últimamente del pecoso Hablaremos de De ¿Señor de Humana? Se como me cae de Humana Gregorio África de Humana Me cae muy bien Me parece que es Técnico para la América Es el técnico para la América Y quiere mucho el equipo Además que sacó a ese equipo Punta de Rocío Bueno póngale cuidado A esta canción Porque Gregorio Se la va a explicar A lo pecoso Ya que estamos hablando Del Fuerte 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 Bueno y esto porque Si es fuerte es fuerte Esta canción en realidad Bueno Gloria Trevi Mexicana Esta se la dedica El turco Usain Perdón Me encanta Yo pensé que iba a decir eso Me encanta ¿Qué? ¿Cómo así? No 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 Se la dedica el turco Usain A A Pecoso Castro Por la mechoneada Memorable en un partido De Copa Libertadores River River América en el 90 Se arramó una pelea Una gresca Una trifulca Pero creo que Eso a la postre Fue lo que ayudó A que la América Le ganara ese partido A River El hombre se ganó el partido Claro el hombre Ganó el partido Con esa mechoneada Pero después Digamos La imprudencia Del Pecoso Fue cobrada Por el Boca Que eliminó A la América En la siguiente fase Y le ganó Tanto en Argentina Como en Cali Le ganó Sobrado Pero bueno El Berguín Estaba al otro lado También ¿No? Sí 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 Pero bueno Ah 2001 2001 Una genialidad Y lo disfruté Como hincha De la América Esa mechoneada Esa pelea Y que la América Ganó 4-1 O sea hasta el acuerdo Con la violencia En el fútbol En los estadios Que yo a Pecoso Le perdono De todo Esa transmisión ¿Quién la hizo? Yo me acuerdo Esa era Fox No PCN PCN Sí Era antes Era antes ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La mechoneada? Sí 2001 No Es Fox 2001 Es PCN Pero si fue en 2001 Pero si yo hice Un trabajo de investigación Sobre ese video ¿Quién hace un trabajo De investigación Sobre ese video? ¿Usted puede leerlo? Son 51 páginas No 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 Escribió la historia El equipo Usted en video lo vio En un video Expediente de fútbol Y tiene el logo de Fox Pero las transmisiones De 2001 De Copa Libertadores Era todavía hecha por PCN Apuéstale una botella Apuéstale una botella Apuéstale una botella Apuéstale la que le de Juanse Moreno Qué grande Con eso cruzamos Me la tomo Paga Sebastián Las dos botellas No Termina Vende la Pashvina Marca Prada Y con eso la paga La Giorgio Armani No sean así con Gloria Trevi Chévere Qué bella Gloria Qué bella canción Qué bella Gloria De la historia Exacto Una Gloria del Pecoso Una Gloria del Pecoso Leía que le ganó Una demanda a Televisa Por difamación ¿El Pecoso? No Gloria Trevi Hombre Atrevido Atrevido No No El humor se suicidó ya No Vamos pero malo Pero ahora Bueno Para terminar el último tema Hoy no ¿Hay libro? No ¿Qué libro? No tiene ni cinco de ganas No Ya después de lo de la Trabajo de investigación 51 Que obviamente lo consigue En el Pasaje de Veracruz Ya tenemos allá la copia Ya Editorial Morgan ¿Cómo es que ama el trabajo? Producción de violencia simbólica En campos de fútbol Editorial Morgan en el Pasaje de Veracruz Desde el título Y suena interesante Sí, no, sí Sí, sí, sí Sí, sí Ahora cuando uno No le metió Sí Yo le atreví Sí, sí, sí ¿Y qué iba a decir? No, nada Ya Ojo porque vamos a acabar Con una canción Heavy metal No me diga que va a acabar Con la que pienso Que va a acabar Que nos trae dentro El repertorio ¿Los gigantes? Sí, señor ¿Los gigantes? No No, mejor No, mejor Bueno, pero póngame la de los gigantes Porque aquí veo la lista ¿Cuál es la de los gigantes? ¿Cuál le falta? No, no ponga esa No, no, no Se tiene el correo ahí, ¿no? No, lo acabé de cerrar, la verdad Lo cerré hace un ratito Vuelvo a abrir, por favor Pero bueno ¿Y qué más? Bueno, bien ¿Tú cómo vas? Bien, gracias los hijos Bien, todo bien Ah, bueno Saludos a mamá Saludos a Nati Mire Yo fregando a Lucas Porque lo va a fregar de María Ahora usted Este programa termina las relaciones Las empiezas Nuevos amores La próxima temporada cambia, claro Todas las relaciones terminan en punta Hay separaciones Hay nuevas romanas Y Sebastián que la tiene clara Para hacerme quedar mal Sí, no No, ser hecho maestro Sebastián colchones Y lo voy a botar al aire Cada vez que llego A la esquina al lado del Nemesio A saludar Me gritan Hola Abdo ¿Cómo estás? Y eso es gracias a su merced lindo Querido No preguntan Ahorita le vamos a explicar A Lucas Ustedes no tocan explicar A Lucas más tarde Ustedes no pregunten Después les cuento Ahorita con unas preguntas Gracias Diego Lo quiero mucho Yo también lo quiero mucho Papito Bueno, vamos a Para terminar esta temporada Vamos a hablar Bueno, realmente Leandro Explique usted el tema Que realmente la idea es suya Y usted lo tiene más claro Perdóname de los Gigantes ¿Por qué? ¿Por qué esa Gregorio? Esto fue un episodio Bastante desafortunado Que tuvo el Pecoso En un clásico América Cali Le gritó Alki Murillo algo Cierra los ojos Peñalosa Mientras tanto Burlándose del hijo Y según tengo entendido El hijo del Kim Murillo Tiene algún tipo de problema Sí Y bueno Se le vino todo el equipo Del Cali encima Al Pecoso Casi le le van a luchar En la rueda de prensa Dijo que él no había dicho nada Después El doctor Carlos Antonio Vélez lo convenció De que pidiera disculpas En público Y esto fue la canción Que le dedicó Pecoso Perdóname Perdóname Paradójicamente Después Pecoso Se dirigió A Elkin En el Quindío Sí señor ¿Qué se dirían? Oye ¿Qué serían esos dos? Se perdonaron Se perdonaron Al son de esta canción Pero Elkin corría poquito Elkin corría poquito Ya en el Quindío Ya era otro Elkin No, ya no Ya no era Elkin Se pusieron a bailar Eso en la concentración No, y con media De media de Quindiano Ahí en la mesa Claro, por supuesto En Armenia Uy Es que escuche eso No, Armenia no lo sacó Para Cajamarca Cuando nadie nos conozca Sí, sí Donde no seamos nadie Para Finlandia No Si Finlandia es en Quindío Sí, sí Finlandia Quindío Sí, yo pero gracias El humor se suicidó Leo ¿Qué? No, la sección La introducción a nuestro No Va a hablar otra vez del trabajo No, no jodas Alberto Gamero El pibe Valderrama El profetiche El profetiche Se quedaron atrapados En su época Es decir Tiene algo en común Alberto Gamero Todavía usa el afro Y las manillas El pibe todavía Tiene la melena Y las manillas El profetiche Sigue siendo maestro Aparte que sigue siendo maestro Tiene No, la pinta La pinta Por ejemplo Eso hace una sección Casi que Y lo dijo Sebastián Casi que fashion police Sí, claro O sea Y empezamos así Fashion police El teacher berrío Dirigiendo al Huila Calor infernal Tres de la tarde Gin Con mocasines Sin media Tiene clase Sí No Claro No es que es el teacher Es el teacher Tiene clase Ticla Ticla y tiene clase Clase muy huilense Pero sí Clase Pero con toda O sea Y uno ahí como hace No A ver Yo no quiero imaginarme Lo que pueden terminar A lo que pueden terminar Lindo esos mocasines Sin medias Después de 90 minutos Al sol de Neiva No, debe ser una porquería ¿Y esa imagen Donde está o qué? No No la tengo en este momento Por acá Pero sí la vi O sea No acaté Sí, fue un partido de Huila De Huila Tres y media de la tarde Huila tres y media de la tarde Domingo Son los mismos mocasines De su historia No, no Eso no No, eso no Eso no Eso no Eso no Eso es chiste interno Eso es chiste interno Se prestan zapatos Se prestan No, y sí Miren Lo hablamos con Leandro Mario Van Emmerak Se quedó en su época Mario Van Emmerak No superó los ochentas Perdón Algo sobre el teacher Muy importante Antes de pasar a Mario Van Emmerak Conserva La misma mota de pelo Aquí al frente Es que es una vaina bestial La conserva Y en ese calor húmedo De Neiva Es una máquina del tiempo Pero claro ¿Cómo hace para ponérsela Así encima que le quede La mota ¿Qué se echa? Moco de gorila no es Le pregunte a Falcao Bueno, bueno Lo de Falcao Todo el mundo lo sabe Se plancha el pelo Sí, se plancha el pelo Sí, otras cositas ¿Qué otras cositas, Lucas? Por favor A mí me lo contaron No, no, no Sara Bello Me contó Lo que se echaba a Falcao Pero ahorita no recuerdo ¿Queratina? No, no, no Moco de gorila Moco de gorila Pero él es Su tratamiento así Todos los días Sí, el hombre es Medio metrosexual en eso No es solo planchadita de pelo Sino Todo eso Tratamiento Claro Ahorita está compartiendo Habitación con Yepes Y Yepes allá Boleando Así El tipo todos los días En eso O sea que cuando No, pero en esa época Tenía pelo Menos malo está Roa llega Porque Roa llega Le plancha el pelo Y le hace las besitas Mire, me contaban Que él llegaba A los entrenamientos De River Llegaba dos horas antes Para poderse hacer Su tratamiento del pelo Sí Falcao Falcao ¿Será el mismo tratamiento De Rafael Cifuentes? Uy No sé Pero le voy a averiguar También sé lo que Le quedó pendiente El datico De que es lo que Se ha falcado ¿Qué pasó? La tiró duro Sí, la tiró duro Mi pelo con todo Bueno Mario Anemerac Se quedó en los ochentas Uno ve todavía Mario Anemerac Con blazer, camisa Y mocasines Y jean también Sí, sí, sí No se cambió La mujer en esa suramericana No, nada Y el pelo Nada Nada, nada, nada El otro Néstor Otero También dice Cuando sale con la chaqueta De cuero Me parece genial No me olvide a Prince Ay, el nano Pero es que el nano El nano con los anillos Sí, claro Uy, claro Y las pulseras Y pulseras Y el bigote El nano es patrimonio nacional Se me olvida a Geek Pop Que pasó por Santa Fe Ahora está en Argentina ¿Gareca? Gareca 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 se quedó ahí Gareca tiene otra forma De blower Pero a mí siempre Se me ha hecho tan parecido A Geek Pop Sí, sí, sí Idéntico Sí, es muy parecido A Geek Pop Sí, claro Yo creo que el look Partió de sus años mozos De rockero Con Geek Pop Y se quedó estancado No, y es paradójico Y sabe una cosa, Juan Es muy paradójico Que usted lo diga Con ese extravagante Parecido con Peter Languila Sí La verdad Me parece sorprendente Son iguales Quiero aprovechar La oportunidad Para aclararle a la audiencia Que yo no soy anoréxico Gracias Pero usted Se me ha sido Peter Languila Gracias Vea, Absalón Se me ha sido Se me ha sido Yo soy De algún lado Lo he visto De algún lado Claro El nombre El nombre Artístico de él Es Sebastián Ramírez Se llama Peter Languila En Twitter Ustedes lo pueden leer Arroba Buceraco Languila Ramírez Yo si iba a decir algo Gregorio Es que tiene cara Como que quiere decir algo Que en ese recorrido De técnicos Leonel Cabe Lo más que Leonel La hizo bien Leonel se quedó En cuanto a su pelo Se quedó en sus ochentas Pero Él quiso modernizarse Él quiso ser un guardiol Le ha creído yo ochentero Wow Sí A ver La camisa que llevaba El día del partido Entre Cali y Millonarios Verde Uy sí Era una vaina Un verde Que mete calor A más que Que contrasta Con la pista atlética De la tanación Sino del Pascual Que regresa azul Sí Y era una vaina Y pantalón negro Y además que la camisa Como la bandera de Cali Ese man nunca se ahogará Con esas camisas Porque son apretadas Como un vérago Pero que Yo digo Y el pantalón Eso no es aprieta huevos Sino aprieta tetillas Eso Pero con toda No mal Pero entonces Leonel Por lo menos evolucionó En la pinta Y todas las viejas En el Pascual Eso O sea Pero Enloquecidas Pero sabe que yo le respeto Una cosa a Leonel Y ustedes no vieron Perdón Y ustedes no vieron Alguna vez el Deportivo Cali André Carrera No, no Recién llegó Leonel El Deportivo Cali La oficina de prensa Le hizo una especie de Algo así Lo que hizo Falcao Con el Tigre Y Cañón Con el León Ah, ok En el Zoológico de Cali Leonel posando Con el León Del Zoológico de Cali No Búsquelo por ahí Leonel Recomendadísimo Leonel ¿Y a razón de qué? Pues la melena León No A Leonel ¿Sabes? Leonel Y aparte de eso Lo joven con lo de los Thundercats Que es el verdadero León Y vaya una vez Pero vea que lo que sí le respeto Es la inmortalización del bigote Ah, no Pero es que ese es un candado Super metrosexual Pero es que es inmortal Es el mismo de los noventas Es más Se lo quitó Higuita Pero no se lo quitó Pero no se lo quitó Leonel Claro que Higuita Y se hizo un cambio extremo Me gusta la sección La sección pinta bien ¿Sí? Ahora le contaba a Sebastián Antes de entrar al programa Ustedes vieron a Paul Al Paul Brainer Ahorita en la final Paul Brainer, sí En la final de la Champions Está igual Tiene las canas Pero de restos Ya no tiene el pelo Pero sí O sea, usted lo ve y todavía se acuerda Pero yo sí digo una buena Ese no es Paul Brainer ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez Al Entertainment Store de Centro Andino? Ah, claro Ay, claro El afro Ahí está Paul Brainer El afro ¡Claro! El que no haya ido Y alguna vez le recomiendo Entrese nomás Se quebró en el Store La última vez que fui O lo estaban remodelando No, se quebró Se quebró Paul Brainer está en el Store No, pero yo hace Estuve una semana ahí ¿Pero lo van a cerrar? Sí Bueno, antes de que lo cierren Alcance a ir Ajá Y es Paul Brainer Y es Paul Brainer Pero en el 74 Sí, claro Yo voy a traerlo Entonces sentarlo acá Que ya anda sin trabajo No, pero es una vaina Es más, yo lo comparaba Yo lo Sí Sí, es lo peor de todo Yo lo comparaba con el álbum Panini El 74 O sea, usted llevaba el álbum Panini Entre la maleta Y lo sacó y Después llegué Después llegué a la casa Y lo miré Le tomó la foto en el iPhone Y después fue Todo, lo toca tomar en la foto Esa vez no caí en la cuenta Fundamental Lo toca tomar en la foto Pero ahí está Paul Brainer Vende discos en el Andino ¿Qué otro futbolista se quedó atrapado en su tiempo? El otro que yo le decía Bueno, Otero ya habíamos hablado Eh, Henao Yo tengo un periodista Henao Larquero Uh, yo creo saber cuál es El Bocha Jiménez Ah, no, claro Toda la vida Nomás por el apodo Ahí se quedó El Bocha Además que Bocha Además que Bocha quiere decir calvo Y este se manda un pelo Muy leonino Sí, una cosa Un pelo muy leonino Muy leonel Muy leonel, sí ¿Sabe quién? Salíndonos un poco de Colombia Eh, Pipo Gorosito Es el Es el Brian May de Tigre Claro El Brian May Yo tengo foto con Con Brian May, claro Y sí, es igualito a Brian May Sí, idéntico a Brian May Fácilmente le quito la chaqueta de Tigre Y esa foto con Brian May Ajá Idéntico Sí, claro No, y en Argentina sí se da más eso Hay más técnicos El Malvestiti Comúnmente conocido allá Se da mucho Pero se queda retro Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Para mí Falcioni simplemente Malvestiti Sí Malvestido Malvestido Ah, ok Falcioni simplemente se arrugó Pero la pinta sigue siendo la misma Bueno, pero Pinta En Falcioni Menos melena Sí, bueno Pues se le pedí más arrugado Cara de señor avión El estilo no cambia Me dicen que Falcioni Antes de Cuando joven Sí Que sí tenía su pinta Sí, sí, sí Sí ¿Qué pasó en ese proceso? Tuvo un accidente ¿Ah, sí? Sí ¿Estamos hablando de algo en serio? En serio O fue el cigarrillo No, no, no Fue un accidente el que tuvo Y por eso Quedó con cara de señora Sí, pero que él Cuando estuvo en América Que era Gregorio, usted se había acordado Era en la linda de ahora Eh, no, sí, claro Y una cosa Muy chistosa Una cosa muy chistosa de Falcioni Es que usaba buzo rosado Pelo largo, buzo rosado Entonces el coro de locas Se oía por toda la estadía A mí me decían A mí me contaron Me contaron unas personas Que... Esto suena tan sweet Sí, es que es sweet el chisme Dicen las maravillosas Que a él le gustaba patear con ambas Que eran bidiestro ¿Ah, sí? En el América No, creo Eléctrico y a gas No, creo, no creo Sí, señor No, Falcioni no Eléctrico y a gas ¿Era tuerca y tornillo? Le gustan las tuerca y tornillo El hilo y la aguja En fin, sigamos Rosado ¿Era tapa y botella? Hay otro en Argentina Eh... Se me... El Bambino El Bambino El Bambino y el... Perdón, perdón Ese se quedó ahí Y... Eh... El de Argentina Es de ahorita ¿Cómo se llama? Ah, eh... No Cufaro No, no Caruso 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 Lombardi Pero él se quedó en una época Del matoneo Pero él se quedó en los noventas Él es el único Barrabrabas de T Que conozco ¿Sabe quién? Por el pelo El peinado todavía El corte Kempes Kempes, claro Ya no tiene la mota atrás Pero el corte Goicochea Goicochea también se quedó Goico también se quedó Que esa es la versión Metrosexual de Leonera En Argentina Goicochea Y también Simeone Y el Cholo también se quedó No, el Cholo El Cholo ha tenido avances No, pero el Cholo Y ahorita por lo menos Se dejó crecer el pelo Y se se quitó el corte Es amigo de los empresarios Ahora El tipo evolucionó Como evoluciona el fútbol Sí, sí, sí Evolucionó porque Se llegó a Europa Póngase a pensar Y verá que Ese cambio Se hace en Europa Los latinoamericanos En Latinoamérica Siguen iguales El latinoamericano Se va para Europa En Europa se vuelven Seriecitos Seriecito no Cambia su forma Maturana fue Europa Pero que seman Que se iba a hacer Pues, pero fue Y se quedó Estuvo en el Real Madrid El peinador Rodallega Claro Pero ese es más común Ese sí es más común Porque está Wagner Love Está Moses Muchos jugadores Tienen esas trenzas Pero imagínese Maturana con el peinador Rodallega O con el afro O con el afro De Diego Maña Por ejemplo O con el peluqueado De Ronaldo En el Mundial Que no solamente Que porquería La mota blanca Allá al frente ¿Sabes quién se quedó En la década pasada? Ronaldinho No pasó de década Sí, sí Se cambió de camiseta Pero nada más Y Jar Jar Binks No cambió Es igualito a Jar Jar Binks Es igualito a Jar Jar Binks Y bueno Y de jugadores colombianos Henao yo estoy de acuerdo Henao Total Henao Eduardo Niño Me parece que todavía Quedó atrapado en su época Yepes Madurada Eduardo Niño Córtate el pelo Eduardo Niño Sí quedó con esa cara De culicagado Sí, cierto Sí, claro Y Yepes Crece Yepes María Alberto Que envejezca con dignidad Ya cortate la mecha Que estás a punto de cumplir Cuarenta Y no me olvides Que Mina Camacho También le pasó eso ¿Qué? ¿Así? Sí No es bueno Usted ese día le dijo Venga, hablemos Mina Evolución hermano Madure No, no Fue chévere encontrarlo Encontrarlo bien Rumbeando Porque venía de una situación difícil Lo rescataron Lo rescató usted Lo metieron a Santa Fe Hágame el favor Tremenda historia Además lo rescataron Y se puso Juan Beber Un hombre agradecido ¿Sabe quién? José James Lunari Lunari se quedó en los noventas también Lunari sí Lunari se quedó en los noventas Con esa mota Alexis El mismo Alexis se quedó en los noventas Sí, Alexis también se quedó Bueno, claro que Alexis cambió un poco Sí Es que yo uno ve las fotos de Alexis con mi bote Y son las locuras Para mí Gamero es el que no Gamero y el teacher Y el teacher Pero Gamero sobre todo Gamero Yo creo que tendrá las mismas manillas No, claro que No las lava No las lava El que tiene más pinta Y realmente es el más viejito Y todo Y se viste como viejito Es Jorge Luis Bernal Sí, claro Sí, sí Un abuelito Ese sí es abuelo Es que si ya lo conocimos abuelo Es que uno Yo no me acuerdo de Bernal Él es penchaming button En la última parte Yo veo No, la primera La primera Ah, perdón, la primera Sí, la primera La primera Yo veo a Bernal Y es que a mí me da desternura Realmente A mí Me produce fraternidad A ver, por una cuestión de edad y eso Pues mis abuelos murieron muy jóvenes O sea, cuando yo era muy joven No, no tengo Yo quisiera tener Yo voy a decir un día esto de Bernal Sea mi abuelo Venga, sí Quiero Jorge Luis Yo quiero que usted sea mi abuelo Ya, chévere ¿Para qué? Y el otro Que sea el senador Camargo No Es el que sea su padrino Ah, no Y que lo alimente a punta de pollo Sí, a punta de pollo A punta de pollo Y no, porque es que yo no quiero tener A la mujer de abuela Pero vea Sí, claro Pero vea que le regalan la camiseta Real Madrid Cocorico Oh, claro Esa sí vale la pena tenerla ¿Será que el senador Camargo Tendrá copia Copia no, sino una réplica De esa camiseta Pero yo estoy seguro Que la tienen marcada en el estudio Seguro En la biblioteca Al lado de los tomos De segunda edición de Platón Ay, qué porquería Recopilaciones griegas Y pum, la camiseta ¡Nos vamos! Y es el único que tiene los libros Que tiene Leandro Los que no he pensado Nada más Y los tiene una edición antes Sí Bueno, Leo Póngame algo de música Para empezar a despedir Seguro Ojo porque lo que viene Mándela, mándela, mándela Heavy metal puro Porque previamente con ese Es que vamos a cerrar Y vamos a hacer la despedida Listo Fuerte Me entro en reversa Ah, para las que quedas Ah, para las que quedas Yo no tengo nada que decir Que no estaban de acuerdo En fútbol L le queda complicadísima Ay, qué cosas También hay algo Respecto a la R Ja, 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 ja R con R Parcero A propósito a propósito de esta canción Que es bien a Riera No, más bien a Rabalera También bien a Rabalera Arrebatada Señores, estamos llegando al final De esta primera temporada Del año de Radio Redonda Oiga, este año sí estuvimos juiciosos Sí, 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 total Merecemos una pola Y es más, iniciamos tres Terminamos seis Miren lo bueno La evolución Lo productivo Lo productivo que es Estamos para servirle Nos sigue faltando la voz ¿Gemenina? Femenina Bueno No jodas Yo no quería hablar de la pashmina Pero me obligaron No, pero una voz femenina Femenina, ¿verdad? No que quiera ser femenina Están muy homofóbicos ustedes Pero bueno, Lucas Esta es su casa Bienvenido siempre Mil gracias por aceptarnos la invitación Quedó usted ya con un compromiso Grandísimo Con la audiencia Sí, sí, sí Y pues nada Las puertas se ven las cabezas ¿Cuál es la del Pecoso? La del Pecoso Y la de Falcao Y la de Falcao La de Mina Camacho ya saldó Sí, bueno La de Mina Camacho No, pero es que es el amigo Sí, claro Estamos ahí al lado Es el compadre Entonces nada Bienvenido como siempre, Lucas Cada vez que quiera Están las puertas abiertas Y qué rico haberlo tenido hoy Muchas gracias Muchas gracias por acá volveré Seguramente Así Eso lo esperamos Más seguido Más seguido estaré por aquí Visitándolos Eso esperamos Como es su primera La primera vez La primera vez de cada persona Que llega es palo de pola Y como pagaron hoy Entonces Se denató solo Se denató Que Diana Que Diana no escuche esto Que Diana no escuche esto Miren, ¿saben qué? Me voy a sacrificar Voy a montar ya el programa Porque lo escuche Diana Y que esta noche No lo esperen en la casa Juan Sebastián Morales Mil gracias como siempre No, súper Genial todo Estuve en los dos últimos También bienvenido Para la próxima temporada Sí, arriba rating total Oiga, si esperemos Que ustedes nos jalen público Neatamos aquí Que la audiencia crezca Y es en serio No me miras Pero vale Bienvenido como siempre Y gracias por todo Súper, genial Gregorio ¿Usted estuvo en cuántos? Cinco Cuatro o cinco Cuatro o cinco Cuatro o cinco Cuatro o cinco Bueno, no Esperando Ansioso Les bancará a Ramírez No, no Deja la anguila quieta Deja la anguila quieta Ansioso para la próxima temporada Viene más Piña Mendoza Viene más Javier Chimá Miguel Marrero Yosvidas Fuentes Bien Va a tener dos meses Usted para Todo lo vintage Para cuadrar todo eso La siguiente temporada Viene la camiseta El Girardot Fútbol Club Prometida No, la otra temporada Vamos a estar con Y el concurso De dibujo y a Peñalosa Me encanta el mecanismo A mí también me gustó No es donde está Javier Sino dibujo y a Peñalosa Dibujo y a Peñalosa Sebastián Ramírez Usted sí ya De esta casa Gracias Completo Gracias ¿Ya no se siente invitado? No, ya me siento más De hecho Este paro De vacaciones De mitad de año Me va a golpear No estar acá Ahora No tener que madrugar Los sábados Yo sé lo que va a decir Ahorita al final Ah, ok, listo Gracias ¿A quién nada? Sí, sí, sí Ah, de acuerdo No, nada, no No me resta Agradecerles A los invitados Estuvo súper el programa Muy chévere Solo me resta agradecer No, ¿qué más te puedo decir? Gracias No mentiras Feliz y nos vemos prontamente Vale Leandro Melo Siempre al pie del cañón Usted con el máster Con la música Ahí cagándole a ratos Pero ahí vamos Pero este programa Sin esas cagadones No sería igual Muchísimas gracias por todo Vendrán mejores cosas La próxima temporada Bueno Como no la saludamos Nos vamos a despedir de ella Ajá Pero ya, o sea Eso va a ser lo final Mi nombre es Absalón Herrera Los invito a que nos sigan En las redes sociales Arroba El Amor es Redondo En Twitter Y diagonal El Amor es Redondo En Facebook Esta fue la primera temporada 2013 de Radio Redonda Nos subimos por ahí En un par de meses Si Dios lo permite Gracias por escucharnos Gracias por acompañarnos Y una despedida Como siempre A la mesa de trabajo En 3, 2, 1 Hasta luego Pa' chupar guaro Soy buen gallo Pa' putear Soy un perrazo Le tumbo la hembra Al que sea Me doy plomo Con quien sea Harto whisky O lo que sea Y a ningún remal parido Le pido para gastar Música